Hola a todos, Nobelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 41 Abusando sexualmente de Xiao Wu. La niña estaba parada en la puerta, parecía tener la misma edad y altura que Chufan. La linda carita es sonrosada, rosada y tierna como un melocotón maduro, lo que hace que las personas sientan la necesidad de darle un mordisco. Aunque su ropa es muy simple, se ve muy ordenada. El cabello largo y negro estaba peinado en una trenza de escorpión que colgaba sobre las caleras. Un par de ojos llorosos revelan curiosidad. También sostenía un nuevo uniforme escolar en su mano. La chica de la puerta era Xiao Wu, y fue Chufan quien vino a Notting Coyaje para encontrar a alguien. Al ver a Xiao Wu, Chufan agitó su mano, las comisuras de su boca ligeramente levantadas. Justo cuando estaba a punto de hablar, Chufan se quedó atónito. Avergonzado, bajó la mano. Pensó en cómo estaba ahora, Xiao Wu definitivamente no podría reconocerlo. Los estudiantes en el dormitorio eran todos niños, y cuando de repente vieron aparecer a una niña tan hermosa, todos quedaron atónitos. Wang Shen dio un paso adelante y se presentó. Hola, mi nombre es Wang Shen. Escuché que dijiste que querías desafiar a nuestro jefe. Disculpa, ¿cuál es tu alma marcial? Xiao Wu parpadeó con sus grandes ojos y dijo con una sonrisa. Mi alma marcial es suave. Hueso de conejo muy el lindo conejito blanco. Cuando ella sonrió, dos lindos hoyuelos aparecieron en su rostro, que era indescriptiblemente conmovedor. Xiao Wu, ella quiere golpearte tan pronto como la conozca, así que no tiene miedo de que yo le enseñe. De repente, una voz sonó en el corazón de Xiao Wu, Xiao Wu miró a su alrededor confundido. ¿Quién está hablando en mi corazón? Xiao Wu no sabía que Chufan frente a ella era el hermano mayor en Star Forest, el hermano mayor que jugaba con ella. Chufan entró como él mismo. Esto también hizo que Xiao Wu no supiera la verdadera identidad de Chufan. Xiao Wu negó con la cabeza, no pensó mucho, siguió mirando a Chufan, pensando en ser el jefe, y preguntó. ¿No está bien tu jefe? De repente, Chufan se sorprendió. No. Los hombres no pueden hacerlo, niña, te dejaré ver las habilidades de tu hermano más tarde. Chufan sonrió y dijo. Niña, juguemos contigo. Inmediatamente, Xiao Wu se sobresaltó por un momento, horrorizada en su corazón. Resultó que la voz que escuché provenía de Chufan frente a mí. No me llamaste niña, solo el hermano mayor puede llamarme así, Xiao Wu dejó a un lado su uniforme escolar, con un poco de ira en su rostro. Antes de que Chufan pudiera reaccionar, su pierna derecha ya había doblado sus rodillas y su dedo del pie salió instantáneamente, pateando directamente la barbilla de Chufan. No parece ser muy potente, pero es muy rápido. El cuerpo de Chufan se movió hacia la izquierda, soltó el pie que pateaba y, al mismo tiempo, su mano derecha degarró el tobillo de Xiao Wu y controló a Xiao Wu con el pie en la mano. Había una sonrisa en la comisura de su boca. Pequeño conejo blanco, debe ser obediente ahora. Los otros estudiantes miraban atentamente las manos de Chufan y Xiao Wu. Wang Shen observó los movimientos de Chufan con ojos brillantes y se esforzó por recordar. Xiao Wu giró la cabeza y una sonrisa apareció en su rostro, Xiao Mian, mira el truco. De repente, Chufan sintió que su mano se deslizaba y el tobillo que acababa de agarrar con la mano derecha se soltó. Inmediatamente después, la pierna pateada de Xiao Wu se balanceó hacia un lado y aterrizó sobre su hombro. Aprovechando el hombro de Chufan con su pie derecho, la otra pierna también se levantó y se subió al otro hombro de Chufan. La apariencia en este momento parecía muy extraña. Las piernas de Xiao Wu estaban envueltas alrededor del cuello de Chufan. Con la ayuda de los hombros de Chufan, se inclinó hacia atrás y puso las palmas de las manos en el suelo. Era como un resorte, tratando de agarrar el cuello de Chufan. Y tirarlo hacia atrás. Esta niña, no muestras ninguna simpatía, la enviaste por tu propia iniciativa, no me sorprende. Si dices que lo entregaré en tu puerta, depende de si puedes soportarlo, pensó Xiao Wu para sí misma. Con un movimiento de su pierna, descubrió que Chufan estaba inmóvil, y su ataque de cintura más poderoso no tuvo efecto en Chufan. Inmediatamente sorprendido. En este momento, Chufan vio que debido a que la pierna de Xiao Wu estaba levantada, los pantalones naturalmente se deslizaron un poco, y la pantorrilla unida al cuello de Chufan ya no estaba cubierta, y había una especie de sensación resbaladiza única en la piel de las niñas proveniente del ternero blanco y tierno. El estado de ánimo de Chufan fluctuó un poco. Es realmente un conejito blanco, blanco y blanco. Qué pena, conejito blanco, qué bonito sería llevar falda. De repente, un rubor se extendió por el rostro de Xiao Wu, su rostro rojo brillante era como una estufa. En este momento, Xiao Wu apretó los dientes y estaba furiosa. Sólo quiero poner fin a esta acción vergonzosa. Sostuvo el suelo con las manos, ejerció fuerza con las piernas al mismo tiempo y, mientras Chufan pensaba en ello, lo arrojó con todas sus fuerzas. En este momento, Wang Shen y los demás también tenían los ojos vendados, sin atreverse a ver el estado miserable de Chufan cuando aterrizó. Sabía que con el golpe de Xiao Wu, incluso esos estudiantes de último año se romperían. Aunque fue derrotado por Chufan, no pensó que Chufan pudiera sobrevivir intacto a este tipo de lucha. Al ver que Chufan finalmente fue expulsada por sí misma, Xiao Wu levantó la cabeza ligeramente con una expresión de orgullo en su rostro. Siendo golpeado por mi ataque de cintura, te sentirás mejor. El ataque de cintura de Xiao Wu es para hacer un uso completo de su cuerpo suave, estallando una gran energía, aplastando así al enemigo. Se puede decir que los adultos resultarán gravemente heridos por sus habilidades de ataque de cintura, y mucho menos los niños que son similares a ellos. Justo cuando todos pensaban que Chufan debía estar desactivado, al momento siguiente, todos quedaron atónitos. En este momento, Chufan se dio la vuelta en el aire, compensando la fuerza explosiva que actuaba sobre él. De pie, no muy lejos, frente a Xiao Wu. De repente, todos se sorprendieron. El jefe merece ser el jefe. Si fuera yo, tendría que acostarme y recuperarme durante medio mes para recuperarme, dijo emocionado Wang Shen. Xiao Wu miró a Chufan no con entusiasmo como Wang Shen, sino con dudas. ¿Mi ataque de cintura ni siquiera puede lidiar con este niño? ¿Quién es él? Si ni siquiera puedo vencerlo, ¿cómo me cultivaré para convertirme en un dios en el futuro? Dijo Xiao Wu en su corazón. El propósito de transformarse en humano es romper el destino de cien mil años de las bestias del alma. Después de convertirte en humano, solo necesitas cultivar hasta el nivel cien para convertirte en un dios y liberarte por completo de tu destino. Mirando a Chufan, dijo en voz alta. Vamos de nuevo. Déjame probar mi Baduan. Ocho luchas de Duan. Esta niña es realmente despiadada. Chufan sabía que el poder de la caída de ocho etapas es suficiente para romper los huesos de un maestro del alma común, y puede ser difícil levantarse de la cama dentro de medio año. Pero en lo que a él respecta, no importa cómo salte Xiao Wu, no puede lastimarse en absoluto. De repente, Xiao Wu corrió hacia ella, tomó las manos de Chufan con ambas manos, saltó ligeramente frente a él y luego tiró con fuerza. Inmediatamente, Chufan fue arrojado al aire y, en este momento, apareció una sonrisa de suficiencia en el rostro de Xiao Wu. A continuación, disfrutemos el sabor de la caída de Ocho Dan. De repente, la sonrisa en el rostro de Xiao Wu se congeló al instante y vio que Chufan ya estaba sosteniendo firmemente su mano, y originalmente voló en el aire de acuerdo con su propio pensamiento. Era un buen momento para atacar, pero no esperaba no poder liberarme de la mano de Chufan. Cuando Chufan se elevó en el aire, Xiao Wu también fue levantado por una fuerza poderosa y también se elevó en el aire, y los dos se enredaron de inmediato. Los cuatro ojos se encontraron, girando en el aire. Si estás tan ansioso por arrojarte a mis brazos, ¿cómo puedo sentir lástima por ti? Dijo Chufan con una sonrisa. Final de este capítulo, capítulo 42 Lame al perro Tang San. Al escuchar las bromas de Chufan, la cara bonita de Xiao Wu se puso roja y apretó los dientes. Pero no pudo liberarse en absoluto. Los dos giraron y cayeron del aire, Xiao Wu miró hacia abajo y vio que el suelo se hacía cada vez más grande ante sus ojos. De repente, Chufan tiró de su mano derecha, y la fuerza en su cintura explotó, y abrazó a Xiao Wu en su brazo. Al ver la postura de él y Xiao Wu, Chufan parecía ser dos personas bailando baile latino. De repente sonrió. Pequeño conejo blanco, tal vez en el futuro, puedas desarrollar un baile después de entrenar y entrenar. En este momento, al ver la extraña apariencia de Chufan y Xiao Wu, todos también se echaron a reír. Perdiste. Chufan sonrió levemente. Solo entonces Xiao Wu se levantó del cuerpo de Chufan, pero vio una expresión de suficiencia en el rostro de Chufan. Porque, siempre siento que tiene la sombra de un hermano mayor, Xiao Wu recordó la escena cuando Chufan la abrazó y no pudo evitar mirar a Chufan unas cuantas veces más. Xiao Wu inmediatamente negó con la cabeza, ¿cómo podría este niño ser mi hermano mayor? Debo extrañarte demasiado. En ese momento, Xiao Wu hizo un puchero. Hermano mayor, ¿dónde estás? Xiao Wu vino a buscarte. Se ha ido. A partir de hoy, Chufan será el jefe de nuestro quise, gritó Wang Shen. De repente, el ruido del dormitorio volvió a sonar. Eso es genial. Con vos Chu, nadie se atreverá a intimidarnos casualmente en el futuro. Vos Chu es tan fuerte. De ahora en adelante, quiero convertirme en alguien como él. No está mal buscar un medio de vida. TCH, me llaman tener un sueño. Hablaron entre ustedes en el dormitorio, pero la sonrisa en su rostro era apenas visible. HMPH, ¿cuál es el problema? Si mi hermano mayor estuviera aquí, definitivamente te daría una paliza, Xiao Wu miró a Chufan y dijo. Chufan sonrió levemente y caminó hacia Xiao Wu. Xiao Wu luego retrocedió dos pasos, pero estaba apoyada contra la pared. La pared detrás de ella bloqueó su camino de retirada. En este momento, Chufan también caminó hacia Xiao Wu. Estiró su mano y golpeó directamente sobre la cabeza de Xiao Wu. Originalmente, Chufan era más alto que Xiao Wu, pero esa patada parecía un poco exagerada. En este momento, Chufan miró a Xiao Wu con condescendencia, con las comisuras de la boca levantadas, y de repente apareció una sonrisa. ¿Quién es tu hermano mayor? Mi hermano mayor es King Lian Douluo, el más fuerte del mundo, dijo Xiao Wu en voz alta. A sus ojos, King Lian Douluo es alguien que puede derrotar a Ermin, y definitivamente puede ser considerado como el más fuerte del mundo. Chufan sabía en su corazón que el hermano mayor del que hablaba Xiao Wu era él mismo, pero cuando escuchó la respuesta de Xiao Wu, no pudo evitar sentirse feliz. Oye. Suspiró Chufan, esta niña, un hermano mayor a la vez, me temo que será difícil atacar, dijo Chufan con amargura en su corazón. En este momento, Xiao Wu bajó la cabeza y se dio la vuelta, evitando la pared de Chufan, y dio unos pasos hacia la izquierda. Esta niña es bastante linda. Mirando a Xiao Wu moviéndose paso a paso, con una linda apariencia, no pudo evitar sonreír en su corazón. Cuando Xiao Wu escuchó la voz en su corazón, inmediatamente se relajó y se paró junto a la cama a más de diez pasos de Chufan, inmóvil. Wang Shen, cuéntame sobre la situación de nuestra universidad, Chufan se dio la vuelta y preguntó. En este momento, estos estudiantes reaccionaron gradualmente por la emoción. Wang Shen se puso de pie. Jefe, nosotros, los estudiantes de estudio y trabajo, somos los responsables de limpiar la academia. El trabajo específico lo organiza nuestro maestro. Hay seis grados en la academia, con una clase para cada edad. Jefe, usted y Xiao Wu son recién llegados. Deberían ser estudiantes de primer año. El resto de nosotros somos al menos estudiantes de tercer año. Me ascendieron a sexto grado este año. La universidad tiene clases por la mañana y autocultivo por la tarde. Por lo general, hay dos las clases en la mañana, una sobre conocimiento cultural y otra sobre conocimiento cultural. Se trata de almas marciales. La mayoría de nosotros, los estudiantes de trabajo y estudio, tenemos algo de trabajo en la tarde. A cambio de un pequeño ingreso, podemos usarlo para gastos de comida. Wang Shen hizo una breve presentación de los otros estudiantes. Entre estos estudiantes de estudio y trabajo, el que tiene el mejor alma marcial es Wang Shen. No solo es un alma marcial de bestia, sino que también es el rey de las bestias con un fuerte poder de lucha. Su poder del alma ya ha alcanzado el nivel 9, y luego de subir a un nivel, puedes participar en la caza de bestias del alma cuando te gradúes, para obtener el título de promoción del anillo del alma. En este momento, Wang Shen señaló la cama frente a él, le sonrió a Chu Fan y dijo. Jefe Chu, este lugar es el mejor en este dormitorio. De acuerdo con las reglas de Kise, este lugar te pertenece. Sin esperar a que Chu Fan respondiera, comenzó a empacar. En un instante, la cama junto a la ventana estaba ordenada, en general, parecía ser más grande que las otras camas. Suficientemente grande para dos niños pequeños. Chu Fan no se negó, se acercó y asintió con satisfacción. En un dormitorio, una cama es muy importante y un símbolo de estatus. Wang Shen no mintió, la cama frente a él era de hecho la mejor ubicación en Kise Li, con mucha luz entrando por las ventanas durante el día. Por la noche, la luz de la luna también puede brillar a través de las ventanas. La noche es un buen momento para cultivar el poder del alma. Si puedes practicar mientras observas las estrellas y la luna, ¿no sería divertido? De repente, la puerta se abrió y entró un niño. Como todos los demás, también miró a Chu Fan, pero los ojos del niño no eran codiciosos ni envidiosos, sino llenos de odio. La persona que vino fue Tan San. Chu Fan lo rechazó decisivamente en este momento, por lo que definitivamente no podía darle una buena cara a Chu Fan. Tan San. Según el tercer artículo de Shu Ante entre Azure Record, Tan San ya consideraba a Chu Fan como un enemigo, y Tan San solo tenía odio en sus ojos cuando trataba con enemigos. Chu Fan, un día, definitivamente te alcanzaré. Pensó Tan San para sí mismo, volviendo la cabeza, buscando su propia cama. Chu Fan no miró directamente a Tan San, sino que siguió escuchando la charla de Wang Shen sobre la academia. A los ojos de Chu Fan, Tan San en este momento era como una hormiga, incapaz de atraer su atención. Tan San estaba buscando su propia cama, de repente, los ojos de Tan San se detuvieron en Xiao Wu, con una expresión de sorpresa en su rostro. Oh, Dios mío, no esperaba que el dormitorio esté mezclado con hombres y mujeres, y parece que mi cama está justo al lado de ella. Ella es tan hermosa, si duerme a mi lado, sería genial. Dijo Tan San en secreto, lleno de alegría camina hacia el lugar donde está Xiao Wu. En la vida anterior, me dediqué a estudiar el conocimiento único de la secta Tang, y no sentí la sensación de sentirme atraído por las chicas en absoluto. Hola, mi nombre es Tan San, te enseñaré más en el futuro junto a Xiao Wu. Tan San sacó el uniforme escolar que había traído de la oficina de asuntos académicos y lo puso sobre la cama. Como dice el refrán, si ella duerme junto a él, él cree que no es imposible hacer que Xiao Wu frente a él le guste en virtud de su ventaja y nata de poder total del alma. Xiao Wu no había salido de la batalla en este momento, su mente estaba llena de la escena de la pelea, ignorando por completo el ataque de Tan San. Tan San. Hola, mi nombre es Tan San, Tan San todavía no se rindió y dijo de nuevo. Fuera. Dijo Xiao Wu cuidadosamente. Final de este capítulo, capítulo 43 soy del gran hermano, no tuyo. De repente, sonó una voz, aliviando la vergüenza de Tan San. ¿Cuál es Tan San? Tan San. Un maestro de aspecto sencillo con cabello verde claro apareció en la puerta del dormitorio. Tan San se puso de pie rápidamente. El maestro dijo. Mi nombre es Moen, puedes llamarme Maestro Mo, Tan San, esta es la colcha que te dio el maestro. Mañana es la ceremonia de apertura, y las clases formales comenzarán pasado mañana. Solo tienes que llegar a clase a tiempo pasado mañana. Tan San tomó la colcha, aunque no era hermosa, pero salió un aliento seco y todo era nuevo, incluida una almohada. Sosteniendo el colchón en sus brazos, Tan San solo sintió calor en su corazón, y gradualmente apareció en su mente el rostro algo rígido del maestro. Las siete casas están llenas de estudiantes pobres de estudio y trabajo, ya sea por la ropa que usan o los colchones en la cama, hay algunos parches grandes por todas partes. Muchos estudiantes de estudio y trabajo no tenían colchones cuando llegaron a la universidad. Las monedas de alma de cobre obtenidas trabajando en la universidad se cambiaron en el mercado de pulgas por los colchones viejos que usaban los estudiantes mayores. Es mejor estar cerca de casa y puedes traer el colchón de casa. Por lo tanto, todos miraron con envidia al colchón nuevo en los brazos de Tan San. Sintiendo la envidia de todos, sosteniendo la colcha en sus brazos, Tan San sintió una explosión de orgullo, levantó la cabeza, caminó hacia la cama y comenzó a tenderla. ¿Ropa de cama? Esto es realmente un problema. Xiao Wu miró fijamente la colcha en los brazos de Tan San, mostrando un poco de vergüenza en sus ojos. Cuando salió del gran bosque de Stardou, no trajo nada con él. Si no tienes un colchón, no puedes dormir solo. Al ver que la cama de Xiao Wu estaba vacía, no había nada más que el uniforme escolar emitido por la oficina de asuntos académicos, Tan San preguntó de inmediato. ¿Por qué no lo usamos juntos? La colcha que me dio el maestro es suficiente para los dos. Nosotros. Dormir. ¿Juntos? Xiao Wu murmuró, luego reflexionó. Los estudiantes de estudio y trabajo son todos niños pobres, y son mucho más sensatos que los descendientes de los nobles. Solo entonces Wang Shen se dio cuenta de que no solo Xiao Wu no tenía ropa de cama, sino que el jefe Chufan no trajo un colchón, por lo que inmediatamente dijo. Jefe, veo que no trajo ropa de cama, o puedes usar el mío. Soy fuerte y uso ropa de cama. También puedes lidiar con eso. No, tengo el mío. Chufan sonrió levemente. Aunque le era imposible usar sus edredones, no pudo evitar sentirse feliz cuando escuchó lo que dijo Wang Shen. Los actos de bondad, sin importar cuán grandes o pequeños sean, siempre brindan calidez. Vi a Chufan estirando su mano izquierda, un anillo verde esmeralda era visible en su dedo, golpeó ligeramente el anillo y sacó directamente una colcha del anillo, un colchón nuevo, suficiente para cubrir todo el cuerpo. La cama grande está lleno. El hilo de oro decorado en el colchón brilla bajo la luz del sol. El colchón emana una ligera fragancia, dando a las personas una sensación noble. Inmediatamente, todos lanzaron miradas de envidia y miraron el colchón de Chufan. Se puede decir que probablemente nunca hayan visto una colcha tan hermosa hasta ahora. El jefe merece ser el jefe. En el futuro, dejaré que mis padres usen una colcha tan buena, dijo un estudiante. Wang Shen se rascó la cabeza con timidez, jefe, debe estar muy orgulloso. Señalando el anillo en la mano de Chufan, dijo con incredulidad. Jefe, inesperadamente, incluso tiene una guía del alma. Mire y ve a quién se atreve a menospreciarnos. Wang Shen es un poco mayor, por lo que, naturalmente, sabe más que los demás. En clase, el maestro presentó que existe un dispositivo que puede ser activado por el poder del alma, llamado guía del alma. Es sólo que la producción de guías del alma es bastante difícil y, a menudo, no tienen precio y son difíciles de encontrar. Todos quedaron fascinados con la explicación de Wang Shen. Aunque Wang Shen no es el jefe de Quise ahora, los estudiantes creen firmemente en las palabras de Wang Shen. Todos los estudiantes miraron la colcha de seda dorada de Chufan, incluso Xiao Wu la miró fijamente. Parece que la colcha es esponjosa, por lo que debe ser muy cómoda. Inmediatamente, la colcha en las manos de Tang San se oscureció al instante y nadie le prestó atención. Cualquier cosa, la gente sólo recordará la primera, pero no la segunda o posterior. Y la ropa de cama de Tang San es algo que nadie recuerda. En este momento, Xiao Wu miró a Chufan y murmuró, parece que sólo podemos dormir juntos. Justo cuando Tang San parecía feliz y estaba a punto de enorgullecerse, Xiao Wu dijo nuevamente. Tu colchón no es tan bueno como Chufan. Lo siento, pero voy a pelear con él. Xiao Wu se puso el uniforme escolar y caminó hacia Chufan. Con ojos anhelantes, dijo. Al ver que tu edredón es bastante grande, no hay problema con que dos personas lo cubran, así que, quiero compartir la cama contigo y usar tu edredón. De repente, furioso, apretó los puños. Chufan, siempre eres tú, es por ti que Xiao Wu no está conmigo. Tang San solo se sintió extremadamente humillado, Chufan llamó inútil a su maestro. Ahora, la chica que le gusta también está incluida en la bolsa de Chufan. Pero sólo pudo apretar los dientes y mirar con enojo. Cuánto deseaba escuchar el rechazo de Chufan. En este caso, Xiao Wu sólo podía elegir acostarse con él, pero la realidad no era lo que él quería. Al escuchar que Xiao Wu se ofreció a acostarse con él, Chufan se quedó atónito, miró a Tang San, que lo miraba con furia, y estaba aún más encantado. Antes de que Chufan aceptara, Xiao Wu impacientemente puso sus cosas sobre la cama, ¿por qué estás tan aturdida? Tira la cama rápidamente, Xiao Nizi, ¿te atreves a ordenarme? Olvídalo, duermamos juntos en el futuro y veamos cómo trato contigo. Depende de quién va a castigar a quién, si te atreves a ser grosero, te patearé, se dijo Xiao Wu cuando escuchó la voz en su corazón. Chufan tiró de la cama junto a él y, con un ligero movimiento, se ajustó firmemente a su propia cama. Inmediatamente, todos a su alrededor se sorprendieron, había movido la cama del dormitorio antes, y era muy difícil moverla solo, y mucho menos alinear las dos camas. Ahora Chufan sacudió ligeramente la cama y la cama podría deslizarse por el suelo. Lo que los sorprendió aún más fue que las dos camas encajaban casi a la perfección. Esto requiere una resistencia extremadamente alta. No solo requiere una gran fuerza, sino que también requiere un control absoluto sobre la fuerza. Solo así se podrá hacer. Vi a Xiao Wu poner su equipaje en la costura entre las dos camas, pon tu equipaje aquí también, este es el límite a partir de ahora, si cruzas el límite, no me culpes por ser grosero. Chufan encontró ridículo el arreglo de límites. Niña, incluso tú serás mía en el futuro, ¿por qué ponerme límites? De repente, Xiao Wu recordó la apariencia vieja y sin escrúpulos de Chufan cuando competía con Chufan. Una emoción compleja surgió repentinamente en mi corazón. Alguna anticipación, pero aprensión. H.M.P.H., pertenezco al gran hermano, no al tuyo, dijo Xiao Wu en su corazón. Capítulo 44 Asesinato. En este momento, Tang San también vio a Xiao Wu y Chufan jugar con la cara verde. Apretó los puños con fuerza, las venas de sus manos se salieron y dijo en secreto. Chufan, haré que te arrepientas. La luz de la luna brilla sobre el rostro dormido de Xiao Wu a través de la ventana, en este momento Xiao Wu se está chupando el dedo. La colcha también fue pateada por el dormido Xiao Wu. Esta niña sigue siendo tan linda cuando duerme. Los ronquidos de Wang Shen resonaban de vez en cuando en el dormitorio. En este momento, Chufan estaba completamente tranquilo, así que se puso la ropa de cama, cubrió a Xiao Wu, se levantó y salió por la puerta. En este momento, Tang San en el dormitorio también abrió los ojos, siguió a Chufan y también caminó hacia la puerta. Artículo 3 del registro del tesoro de Xuantian. Asegúrese de que el oponente sea un enemigo, siempre que tenga una forma de matarlo, no sea misericordioso, de lo contrario, solo se agregará problemas a sí mismo. Mirándolo ahora, es imperdonable que Chufan lastime a su maestro y le arrebate a Xiao Wu. Desde Chufan, entonces, no tengo más remedio que matarlo. Bajo la luz de la luna, una sonrisa penetrante apareció en el rostro de Tang San. Tang San tocó el arma oculta en su mano. Chufan, pediste esto tarde en la noche. La fresca luz de la luna brilla en el campus, es tan pacífico y pacífico. El campus está envuelto en una capa de luz nocturna, brumosa y suave, como una capa de tul, que cubre todas las cosas, los copos de nieve esporádicos caen débilmente y la tenue luz de la luna que canta junto con la luna, suave y cálida. Chufan estaba mirando desde Notting Colleges. Notting Colleges es una universidad desconocida para maestros de Alma Junior. Tal vez porque no es famoso, no hay muchos niños que vienen a estudiar y maestros que enseñan a los estudiantes, por lo que el ambiente es tranquilo y agradable. Cuando Chufan sintió la tranquilidad de la noche, apareció una extraña cara sonriente en la noche. De repente, tres flechas delgadas se dispararon hacia Chufan desde atrás. Bajo la luz de la luna, las flechas se cubrieron con una luz blanca y estalló una ráfaga de aire frío. La espada que volaba rápidamente cortó el aire. El sonido es tan sutil que la gente común no puede detectarlo. Justo cuando Tansan pensó que iba a tener éxito, vio a Chufan girando con su pierna derecha como eje, observando impotente la flecha delgada que destruía el alma pasando por la esquina de su ropa y perforando detrás de él en el tronco del árbol. Esquivando el arma oculta, Chufan inmediatamente se puso alerta. Recoge el arma oculta disparada al tronco del árbol. Chufan miró con cuidado y vio que las flechas delgadas estaban elaboradas de manera extremadamente exquisita. Hay tres surcos de sangre en cada flecha de la manga, la cola es lo suficientemente pequeña como para cortarla en cuartos y hay marcas en espiral en la flecha acilada. Tal diseño, cuando se dispara la flecha de la manga. Tendrá una penetración más fuerte. Por las tres flechas que le dispararon, Chufan pudo saber que la persona que lo atacó era cruel y cruel, y se puso furioso de inmediato. Una flecha falló, Tansan guardó la flecha de su manga. El artículo 2 del resumen general del registro del tesoro de Shuantian, lo que es un arma oculta, es un arma especial que se usa en secreto y derrota al enemigo. Si el enemigo ya sabe que si lo usas, entonces no es un arma oculta, sino un arma abierta. Obviamente, en este momento, Chufan ya había esquivado su ataque con arma oculta, e incluso usando la flecha oculta silenciosa no podría lograr una victoria sorpresa. Salió de la noche. Chufan, no esperaba que tuvieras tanta suerte de que las flechas de mi ballesta no pudieran lastimarte en absoluto. Sin embargo, después de esta noche, ya no estarás en el mundo, Chufan, dijo Tansan con frialdad. Corriendo hacia la dirección de Chufan. Chufan odiaba más a los que hacían los trucos. Antes de cruzar, la gente de Chufan en la sociedad odiaba a las personas que más hacían los trucos. En este momento, Tansan lo había molestado por completo. Como tienes prisa por morir, aceptaré tu vida, dijo Chufan enojado. Antes de cruzar, odiaba más a dos personas, una era Tansan frente a él y la otra era su maestro, Yuxi Aogan. Como Tansan tomó la iniciativa de enviarlo a su puerta, también ahorró muchos problemas. No quería ser así, pero me has amenazado seriamente, gritó Tansan. Tansan ya estaba a cinco pasos, saltó ligeramente y atacó a Chufan con pasos retorcidos y extraños. Tansan es pequeño en estatura. Pero ha practicado las habilidades únicas de Tan Sekles de que era un niño, y su velocidad de movimiento es extremadamente rápida. Vi a Tansan golpear ligeramente el suelo con los dedos de los pies, inclinarse hacia adelante y patear hacia la cintura de Chufan. Hay muchas imágenes de las partes vulnerables del cuerpo humano en el arte único de Tang Men, entre las cuales la cintura del cuerpo humano es la parte más suave del cuerpo humano. Tansan sabía muy bien que la fuerza de Chufan era extraordinaria, pero pensó que no era imposible para él derrotar a Chufan confiando en el conocimiento único de la secta Tam. Al ver la patada de Tansan, Chufan dio medio paso hacia atrás, se inclinó y retrajo su abdomen, su cuerpo en este momento era como un arco, y fue precisamente por la distancia de medio paso que la patada de Tansan estaba vacía. Después de perder un movimiento, Tansan usó Ghost Shadow Bewilderment, retrocedió unos pasos y se distanció de Chufan. Chufan volvió a enderezar la cintura, juntó las manos y movió la muñeca, una serie de sonidos de crujidos de huesos que picaban los dientes, y la presión invisible de repente aumentó un poco. Al ver esto, Tansan aflojó los puños cerrados y luego los volvió a apretar para estimular las funciones del cuerpo. Sabía que Chufan era físicamente más fuerte que él, lo que significaba que si competía con fuerza, definitivamente estaría en desventaja. Si el poder es fuerte, inevitablemente conducirá a una velocidad lenta. Tansan tiene la experiencia de dos vidas. En términos de teoría de combate real, Chufan, que se encuentra en una sociedad caótica, es naturalmente inferior. Es fácil pensar en aprender de las fortalezas de los demás y evitar las desventajas. Con la ventaja de su propia velocidad, junto con un arma oculta, definitivamente puede golpear a Chufan. Pensando en esto, Chufan continuó lanzando Ghost Shadow, Tansan no tenía prisa por hacer un movimiento en este momento, pero rodeó a Chufan en busca de oportunidades. Ghost Shadow Mistracking. Pensó Chufan para sí mismo cuando vio los extraños movimientos de Tansan. De repente, Tansan se puso frente a Chufan, Tansan de repente movió su puño hacia el pecho de Chufan. Chufan se burló y lanzó un puñetazo. En un instante, el puño derecho de Tansan de repente se convirtió en una palma, y se chupó la palma hacia atrás, controlando la grúa y levantando al dragón. El propósito de Tansan no era golpear a Chufan, sino derribar a Chufan. En el momento en que cayó en el suelo, Chufan definitivamente lo apoyaría con ambas manos. En ese momento, si él mismo usara el arma oculta, la tasa de éxito aumentaría considerablemente. Chufan, naturalmente, también notó el cambio de Tansan, pero no retiró el golpe que estaba a punto de lanzar, bloqueando la palma de Tansan. En cambio, continuó golpeando el pecho de Chufan. —¡Levántate! —gritó Tansan, ignorando por completo el golpe de Chufan. En su opinión, mientras Chufan perdiera el equilibrio y se combinará con su propia arma oculta, podría lograr el efecto de matar de un solo golpe. El último golpe fue solo una pequeña herida. Inmediatamente ejerza fuerza en ambas vejigas. Inmediatamente, Tansan se congeló en su lugar, con una mirada de sorpresa. —¿Por qué, por qué mi grúa de control y mi dragón de elevación perdieron su efecto? Parece que el poder se usa en el algodón y no hay ningún punto de enfoque. Cuando Tansan usó el control de la grúa y levantó la dragón, Chufan su puño también se agrandó rápidamente en sus propios ojos. Capítulo 45 Golpea violentamente al maestro y al aprendiz. ¡Bang! Se escuchó una voz, Tansan fue golpeado por el puñetazo de Chufan e inmediatamente voló a tres o cuatro metros de distancia. Cayó al suelo avergonzado. En este momento, tres espadas de hierro pequeñas y finamente elaboradas fueron disparadas hacia la garganta de Chufan. Tansan se levantó con dificultad, soportando el dolor y tragó sangre. Mirando a Chufan, que no resultó herido de ninguna manera, se sorprendió. Imposible, a esa distancia, no hay absolutamente ninguna forma de que puedas esquivar mi flecha de manga silenciosa. Resultó que todos los preparativos de Tansan eran para disparar las últimas tres flechas, por lo que se puede ver que su intriga era profunda. En el último momento, Chufan se retiró rápidamente con ambas manos, agarrando firmemente la flecha de la manga de Tansan. Esto es para evitar disparar a través de la garganta. Chufan dijo con indiferencia. Tansan, no uses tu ignorancia para juzgar las habilidades de otras personas. Chufan caminó frente a Tansan. En este momento, Tansan no se había recuperado de la escena en este momento, sus ojos estaban vacío, lleno de sorprendido, pero aún no puedo entender cómo Chufan evitó su flecha silenciosa en la manga. Chufan reunió su fuerza y juntó un rastro de poder del alma en su palma. De repente, un pequeño loto verde apareció en la mano de Chufan. Cualquiera puede sentir el poder del alma contenido en ese loto verde, que probablemente sea suficiente para ser un golpe completo de la secta del alma. Chufan envió su mano derecha hacia adelante a la ligera, e inmediatamente, King Lian voló hacia Tansan. De repente, la aterradora coerción que emanaba de King Lian, como el aliento de la muerte, estaba devorando lentamente a Chufan. De repente, sonó una voz. Pedo como un trueno, aplastando el cielo y aplastando la tierra. Hubo una bocanada, y un poder de alma. La banda se separó de las palmas del maestro, y ya había una criatura adicional frente a él. Extrañas criaturas se pararon frente a Tansan, tratando de resistir a King Lian lanzado por Chufan. Así es, eso es una criatura, parece un perro, pero su tamaño es más como un cerdo. Ya mide más de 1,5 metros de altura, y la circunferencia de su cintura es probablemente la misma. Tiene cabello la banda por todo el cuerpo, dos pequeñas orejas caídas sobre su cabeza y un par de grandes ojos azul oscuro parpadeando y parpadeando, sus ojos están muy enojados. El cuerpo gordo se retorció de un lado a otro, y las nalgas gordas se balancearon de un lado a otro. Es difícil imaginar lo lento que se mueve con sus cuatro patas rechonchas. Tansan vio que dos halos se elevaban de los pies del maestro, caminando de un lado a otro sobre su cuerpo, los halos eran todos amarillos, obviamente eran anillos espirituales centenarios. Al escuchar la voz, Chufan supo que la persona que venía era ese odioso maestro, Yuxi Aogan, quien también era el maestro de Tansan. Y la criatura parada frente a Tansan era el espíritu del maestro, Luo Sampao. Una mera alma marcial mutada se atreve a tratar de resistirlo, gritó Chufan. Con sólo una explosión, el Wuun Luo Sampao del maestro fue enviado instantáneamente volando a más de diez metros de distancia, el Wuun resultó dañado y el daño también se reflejaría en el maestro del alma. Vi un olor a pescado que salía de la boca del maestro de inmediato, y un rastro de sangre fluía de la comisura de su boca. En este momento, Luo Sampao, que fue lanzado al aire, también corrió débilmente hacia el maestro, frotando su gran cabeza contra la pierna del maestro. Le gritó a Chufan un poco enojado. King Lian en este momento, si vuelve a suceder, me temo que Sampao no podrá soportarlo, el daño al espíritu es difícil de reparar. Como se esperaba del vigésimo nivel de poder innato del alma, un golpe aparentemente simple y aleatorio puede hacer estallar una energía tan aterradora. Chufan, esta es una escuela, ¿todavía quieres violar las reglas de la escuela? El maestro tragó la sangre y dijo enojado, soportando el dolor. Si enseña a jugar con manos negras, esa escuela se arruinará, gritó Chufan. El maestro, naturalmente, entendió de qué estaba hablando Chufan, y como Tanshan hizo un movimiento, pudo ver claramente. Y en su propio corazón, también accedió al comportamiento de Tanshan. Frente al interrogatorio de Chufan, se quedó atónito por un momento. Te maté solo para protegerme, ¿qué me pasa? Tanshan rugió con voz ronca, se levantó con dificultad y se acercó al maestro. ¿Es por eso que hiciste el truco? Preguntó Chufan. Chufan no cree que esté mal excluir a los disidentes, es solo que usa medios despreciables para lograr sus objetivos. Esas personas son las personas que más desprecia. Jejeje. Tanshan se rió a carcajadas, pero sus ojos de repente se volvieron sombríos y dijo, las armas ocultas son solo una forma de matar personas. ¿Hay una forma buena o mala de matar personas? ¿Cuál es la diferencia entre matar y matar? En secreto. Tanshan rugió casi locamente. Estas son las cosas que Tanshan aprendió en Tangmen en otro mundo, y pertenecen a las creencias en las que insiste Tanshan. No cree que lo que hizo esta noche esté mal. Solo odiaba su falta de habilidad y no fabricar armas ocultas más poderosas. Si tuviera otra oportunidad, definitivamente elegiría usar el arma oculta. Las armas ocultas son armas que se usan en secreto y que pueden enfrentarse rápida y eficazmente al enemigo. Especialmente frente a personas que son más fuertes que ellos mismos, las armas ocultas pueden compensar en gran medida la brecha de fuerza entre ellos. Tanshan sabía que, en términos de nivel de poder espiritual, Chu Fan era el doble que él, y en el continente de Ulvo, el nivel de poder espiritual determina el nivel de fuerza. Si desafiara abiertamente a Chu Fan, definitivamente no obtendría ningún beneficio en este momento, solo usando armas ocultas podría lograr su objetivo. La amabilidad con el enemigo es crueldad con uno mismo. Si no puedes matar al enemigo, vivirás a la sombra del enemigo para siempre. Tanshan creía firmemente en esto. Chu Fan levantó a Tanshan, abofeteó a Tanshan nuevamente con otra palma. Dijo enojado. Es cierto que no hay una forma buena o mala de matar, pero el carácter de una persona se puede determinar por la forma en que mata. ¡Qué oscuro es mi corazón! ¿Una puñalada por la espalda, un ataque furtivo, que es una persona como tú, sino una persona despreciable? Las palabras de Tanshan enfurecieron aún más a Chu Fan, apretó las manos y se movió lentamente hacia Tanshan. Camina lentamente. Tanshan vio que los ojos de Chu Fan estaban helados y, bajo el reflejo de la luz de la luna, surgieron ráfagas de intenciones asesinas. Al ver que Chu Fan golpeó su palma, incluso el aire circundante se volvió inquieto. Oleada hacía adelante. Al ver esto, el maestro convocó apresuradamente a Ludo Sampao, incluso si su espíritu estaba dañado, todavía tenía que resistir este golpe, después de todo, Tanshan era su discípulo. Sabía que la palma de Chu Fan no era algo que Sampao pudiera resistir. Pedo como un trueno, antes de que el maestro terminara de hablar, de repente, un hombre de mediana edad de unos cuarenta años, de pie con las manos detrás de la espalda, se paró frente a Tanshan y el maestro, liberando su espíritu marcial. Inmediatamente, din din din, vi dos anillos de alma amarillos, dos morados y cuatro flotando a mi lado. Chu Fan miró a la ligera y dijo. Interesante, incluso una simple secta del alma se atreve a tratar de resistir. Director. Gritó el maestro en voz alta. Como si agarrara una pajita, un rayo de esperanza brilló en sus ojos. Con el decano alrededor, creo que Chu Fan no tendría la fuerza para avergonzar a Tanshan incluso si quisiera. El decano se encontró con la palma de Chu Fan y hubo una explosión. Después de la colisión, el decano retrocedió cinco o seis metros antes de estabilizarse. Hubo estallidos de entumecimiento en la mano, como si fuera golpeado por las olas. El decano le estrechó la mano para aliviar el entumecimiento causado por la colisión. Una mirada de sorpresa apareció en sus ojos. Este Chu Fan, si realmente lo haces enojar, dale un puñetazo completo, me temo que no puedo soportarlo. Capítulo 46 Competencia con Xiao Wu. De repente, el tono del decano se volvió más suave y dijo en tono de negociación. Chu Fan, esta es la academia, Tanshan está asesinando en secreto y será castigado de acuerdo con las reglas de la academia. Basta. El grito del maestro, Chu Fan también entiende que la secta del alma frente a él es el decano de Notting College, pero incluso el decano es inútil frente a mí. Luego dijo con frialdad. ¿Crees que puedes salvarlos? Chu Fan, incluso si no me prestas atención como decano, si matas a Tanshan, estarás provocando al imperio de Aben Dou. Chu Fan pensó con calma, dado que Tanshan es un travesaño, también puede ser considerado como la figura central del continente Douluo, si realmente destruye a Tanshan, entonces el mundo no se verá afectado y simplemente colapsará. Observemos primero. De todos modos, él es Limit Douluo, Tanshan nunca será su oponente. ¿No sería más interesante mantenerlo insultándolo en cualquier momento? Pensando en esto, Chu Fan guardó su alma marcial y su poder de la alma, y le dijo a Tanshan con indiferencia. Tanshan, te daré una oportunidad. Esta vez, no usaré mi alma marcial. Quiero que veas eso la relación entre nosotros la diferencia. Tanshan miró al arrogante y frívolo Chu Fan, su corazón dio un vuelco, soportó el dolor en su cuerpo y se puso de pie con dificultad. De repente, Chu Fan se teletransportó frente a Tanshan, levantó a Tanshan con una mano y golpeó a Tanshan con el puño sin escrúpulos. Auge. Bum, ah, el sonido de las colisiones, el sonido creciente del vigor, gemidos ahogados, gritos, uno tras otro resonaron en el bosque. El maestro que liberó a Ludo Sampao no pudo evitar cubrirse los ojos y giró la cabeza, incapaz de soportar mirar de nuevo. Toda la batalla terminó en diez respiraciones. Chu Fan estaba parado con las manos detrás de la espalda, como si nada hubiera pasado, la ropa de su cuerpo ni siquiera mostraba una sola arruga, mientras que el pobre Tanshan yacía en el suelo en este momento, su cabeza estaba más hinchada que un círculo, y ambos lados un ojo también se volvió negro azabache. La comisura de la boca estaba inyectada en sangre, tirada en el suelo sin aliento. Tanshan, no te mataré. Dijo Chu Fan rotundamente. Tanshan miró a Chu Fan en estado de shock y no podía creerlo. No te mato porque nunca te he considerado un oponente. Una persona despreciable como tú no es digna de que te trate como un oponente. Me temo que nunca entenderás lo despreciable que es la gente. Puedes venir a desafiar y vengarte. Ya sea un asesinato o una confrontación directa, lo aceptaré, pero si no puedes matarme, me temo que la próxima vez no tendrás tanta suerte. Chu Fan agitó su mano hacia Tanshan, e inmediatamente, flechas delgadas se dispararon hacia Tanshan, rozando la oreja de Tanshan. Si estuviera un poco fuera de lugar, la flecha delgada podría perforar la cabeza de Tanshan. Al ver que casi lo mata la flecha de su manga, Tanshan sintió una oleada de pánico, jadeando pesadamente, viendo a Chu Fan desaparecer lentamente en la noche. Pequeño San, no seas tan imprudente la próxima vez, advirtió el maestro. Diez años no es demasiado tarde para que un caballero se venga. Después de obtener el anillo del alma y convertirte en un maestro del alma, tendrás el poder de luchar. Posible. Tanshan se levantó y caminó hacia el maestro y el director saludó. Maestro, entiendo. Tanshan no se sintió incómodo con lo que dijo el maestro, y también sabía que su fuerza actual estaba lejos de la de Chu Fan. Chu Fan, no importa cuánto tiempo tome, te derrotaré cuando. Chu Fan regresó al dormitorio, Tanshan perturbó su buen humor original y no pudo dormir en toda la noche. Hola. Después de un tiempo desconocido, una voz repentina atrajo a Chu Fan. Chu Fan abrió los ojos inconscientemente, justo a tiempo para ver una cara bonita y encantadora. Xiao Wu miró a Chu Fan, es muy tarde, ¿en qué estás pensando? Chu Fan se levantó y, en este momento, Xiao Wu estaba acostado en la línea divisoria entre las dos camas, mirándolo pacíficamente. Chu Fan señaló la línea divisoria en el medio y dijo, niña, has cruzado la línea. Xiao Wu se rió entre dientes, y que si cruzas la línea, soy una niña, entonces deberías dejarme ir, pero eres un niño, nunca debes cruzar la línea. Una cara tan sonrosada, realmente quiero pellizcarla. Inmediatamente, el rostro de Xiao Wu se volvió aún más carmesí. Mocoso, ¿cómo te atreves a decir eso de mí? Esperar te hará lucir bien. Chu Fan, mira, hay muchas estrellas en el cielo. Salgamos y miremos las estrellas, se rió Xiao Wu. Fue sólo ese tipo de sonrisa lo que hizo que Chu Fan se sintiera tan raro. La cama de Chu Fan, a través de la ventana, puedes ver el cielo lleno de estrellas. Xiao Wu y Chu Fan comparten la misma ropa de cama, por lo que, naturalmente, pueden disfrutar de la comodidad de Xin Xin Kong. Chu Fan asintió y estuvo de acuerdo. De todos modos, no puedo dormir, y mirando las estrellas por la noche, puedo acercarme a Xiao Wu y aumentar mi velocidad de ataque. Tarde en la noche es el momento más emotivo. El ambiente oscuro y las luces tenues harán que las personas se emocionen más. Chu Fan, naturalmente, sabía la verdad. Cuando llegué a la academia, ya era muy tarde, era una tradición que los maestros del alma practicaran en la oscuridad, y era raro ver a la academia y a los maestros de la y a los maestros en el dormitorio. Chu Fan, no estoy convencido de haberte perdido durante el día, y quiero desafiarte nuevamente, se rió Xiao Wu. ¿A esta niña le gusta tanto que yo le enseñe? Chu Fan sabía que Xiao Wu era agresivo por naturaleza, pero eso era exactamente lo que quería. Como dice el refrán, todos los sentimientos se crean al pelear, y pelear es la base para resumir los sentimientos. Inmediatamente se animó, vamos. Xiao Wu ignoró la voz de Chu Fan, de todos modos, Chu Fan estaba destinado a tener una mala noche. Ella sonrió y se rascó la cara con los dedos, más tarde, no llores cuando te golpee en el suelo. Niña, ¿qué tipo de medicina se vende en la calabaza? Está bien, estoy aquí. Xiao Wu caminó hacia Chu Fan con una sonrisa en su rostro. De hecho, viene, pero no es un ataque. ¿Qué diablos está haciendo esta niña, no es una competencia? En este momento, Xiao Wu ya había caminado a un lugar a menos de dos pasos de ella. Esta distancia no es adecuada para ataques a las piernas. Chu Fan sabía que el espíritu marcial de Xiao Wu era un conejo de huesos blandos, las piernas más poderosas del conejo eran sus piernas y las piernas más poderosas de Xiao Wu eran sus piernas. Esto es exactamente lo que Xiao Wu puede ver cuando se enfrenta a sí misma durante el día. Vi que Xiao Wu asintió, con un extraño arco levantado en la comisura de su boca. Sonriendo. Sí. Mira, no estoy aquí para competir contigo. De repente, Xiao Wu sacudió la cabeza y la trenza de escorpión en la parte posterior de su cabeza se convirtió en una sombra negra, enredada en el cuello de Chu Fan. Me voy, ¿puede seguir siendo así? Esta niña, me temo que usó rejoice. ¿Regocijarse? ¿Estás elogiando mi cabello? Preguntó Xiao Wu. Solo tengo ganas de decirle que algo anda mal con el cabello de Xiao Wu. Al ver venir las trenzas de escorpión, inmediatamente dio medio paso hacia atrás, levantó la mano izquierda y agarró el cabello de Xiao Wu. La mano de Xiao Wu se levantó junto con su trenza, y cuando Chu Fan levantó la mano, de repente se dio cuenta de que la mano de Xiao Wu también se había levantado, antes de que su mano tocara el cabello largo de Xiao Wu. De repente, Xiao Wu levantó la cabeza y el latrenza de escorpión había pasado la palma de Chu Fan, pero su propia mano se pegó a ella. Capítulo 47 Tal discusión. Las manos de Xiao Wu eran suaves y radiantes, suaves, como si tocaran una bola de algodón, Chu Fan sintió cuidadosamente esta belleza. Inmediatamente, el brazo de Xiao Wu se torció de manera extraña, no solo envolvió su palma, sino que también se extendió instantáneamente, envolviéndose alrededor de su brazo. Al mismo tiempo, su otra mano también se levantó y se envolvió alrededor de su otra mano, y la trenza de escorpión levantada cayó del aire, como su tercera mano, se envolvió alrededor del cuello de Chu Fan. Para evitar la trenza de escorpión de Xiao Wu, Chu Fan de repente levantó la cabeza y cayó hacia atrás, tratando de esquivar. Con la fuerza de Chu Fan, es imposible acercarse a nada, pero en este momento no usó demasiado poder del alma. Después de todo, fue aplastado tan pronto como apareció, entonces, ¿cómo podría encontrar diversión? De repente, las manos de Xiao Wu se aflojaron. Inmediatamente después, Chu Fan sintió una fuerte fuerza proveniente de su cintura, y ya no pudo controlar su equilibrio y cayó directamente hacia atrás. Con un plop, Chu Fan cayó de espaldas al suelo, y un par de pequeñas manos simplemente presionaron las articulaciones de los dos hombros delanteros de Chu Fan con la ayuda de la gravedad generada cuando cayó, haciendo que sus brazos se adormecieran por un tiempo. Pero en este momento, el cuerpo de Xiao Wu estaba completamente ahorcajada sobre su cintura, mirándolo triunfalmente. La parte inferior del abdomen de Chu Fan se tocó por completo y sintió la elasticidad del pequeño trasero de Xiao Wu. Justo cuando pensó que había sometido a Chu Fan y estaba a punto de gritar de alegría, vio que Chu Fan ejerció fuerza en su cintura al instante, giró todo su cuerpo y arrojó a Xiao Wu al suelo. Sosteniendo la larga trenza de escorpión en su mano, estaba jugando con ella. ¿Cómo es? ¿Estás convencido? Chu Fan miró a Xiao Wu y sonrió. No estoy convencido, ven de nuevo Xiao Wu miró a Chu Fan, sin sentirse convencido por un momento. Chu Fan dijo triunfalmente. ¿Quieres más? Después de que Xiao Wu terminó de hablar, luchó vigorosamente, pero Chu Fan claramente la sometió. No importa cuánto luchó, no pudo sacudir a Chu Fan en lo más mínimo. ¿Qué estás haciendo? Date prisa y levántate. La multitud están, en este momento, llegó una voz discordante. Xiao Wu y Chu Fan giraron la cabeza para mirar al mismo tiempo y vieron a una maestra acercándose a ellos enojada no muy lejos. Oye, chico malo, suspiró Chu Fan. De hecho, las posturas de Chu Fan y Xiao Wu en este momento eran realmente indecentes. Xiao Wu estaba acostada en el suelo con los brazos extendidos a ambos lados. Chu Fan se sentó sobre su cintura, puso sus manos sobre sus hombros y la miró. Este movimiento fue realmente un poco, en este momento, Xiao Wu se sonrojó y dijo con impotencia. Admito la derrota. Si no admitiera la derrota, de acuerdo con el temperamento de Chu Fan, definitivamente no lo dejaría ir fácilmente, pero su acción actual fue realmente vergonzosa. Chu Fan se levantó a regañadientes de Xiao Wu, y Xiao Wu hizo lo mismo. En este momento, la maestra ya se había acercado y dijo enojada. —¿Ustedes dos, qué pasa? Chu Fan ignoró a la maestra. A sus ojos, a excepción de las personas que le importaban, despreciaba al resto razonable. Xiao Wu se sonrojó y rápidamente dijo. —Maestro, estamos compitiendo. —¿Competencia? ¿Puedes competir mientras estás acostado en el suelo? ¿Ni siquiera lo mires? ¿Cómo te educaron tus adultos? Deberían ser los de primer grado este año. —¿Aprendiste a coquetear a una edad temprana, pero cuando crezcas, todavía puedes hacerlo? En este momento, tanto Chu Fan como Xiao Wu pestían los uniformes escolares que recibieron de la oficina de asuntos académicos cuando entraron a la escuela, y el profesor podía decirle de un vistazo no es de extrañar. La reprimenda de la maestra sonó como fríjoles reventando en sus oídos. Chu Fan miró a Xiao Wu, y Xiao Wu también lo estaba mirando, su bonita cara se sonrojó aún más. Cuando la maestra vio la sonrisa juguetona de Chu Fan, inmediatamente se enojó. —Acabas de ingresar a la academia, ¿qué sabes? Y no puedes encontrar una razón razonable para mentir. —Vamos, sígueme a la oficina de asuntos académicos. —Después de hablar de eso, ¿no lo entiendes? Dijo fríamente Chu Fan. —Xiao Xue, quiero ver hoy, si eres real o falso. —Después de decir eso, la maestra caminó hacia Chu Fan y Xiao Wu. Para ella, no importaba cuál era la verdad. Enséñale una lección a Chu Fan. Y hacerles saber las consecuencias de no escuchar sus propias palabras. En su opinión, ella tiene el nivel 30 pase lo que pase, por lo que no es suficiente para someter a dos pequeños peludos. Incluso Wu nos molestó en abrirlo. En el momento en que la mano de la maestra tocó a Chu Fan, Chu Fan estalló con un aterrador poder del alma. En el segundo siguiente, el maestro salió volando y aterrizó a 10 metros de distancia. En este momento, Xiao Wu corrió hacia la maestra con una sonrisa en su rostro, parpadeó con sus grandes ojos y parecía que estaba viendo una obra de teatro, maestra, ¿está bien? Usando el poder de su alma, subió con dificultad y miró a Chu Fan con una mirada de sorpresa e incertidumbre en sus ojos. La energía que brota del cuerpo de Chu Fan es tan aterradora ha estado en la academia todo el año y todavía tiene la capacidad de reconocer a las personas. En tal situación, se debían considerar los antecedentes de Chu Fan. En términos generales, los poderosos maestros del alma en el continente heredan sus almas marciales de sus familias, y tener tanta fuerza a una edad tan temprana muestra cuán poderosa es su alma marcial. La maestra no pudo evitar sentirse incómoda. Ella es sólo una gran maestra de almas, y detrás de esta niña puede estar el poder de una secta de maestras de almas. Eso no es algo que una alma maestra nacida en plebeyos como ella pueda provocar. Tú, Turi, en el futuro, el combate será en el patio de recreo, con la maestra protegiéndote, ¿sabes? La maestra explicó algunas palabras y se fue en desgracia. Al ver que el maestro se había ido, Xiao Wu respiró aliviado y miró a Chu Fan con ojos desconcertados. Bueno, Chu Fan, en realidad ocultas tu fuerza, no es de extrañar que siempre sufra. Incluso si eres muy fuerte, aún no puedes vencer a mi hermano mayor, dijo triunfalmente Xiao Wu. En su corazón, su hermano mayor está cerca de una existencia divina. Chu Fan miró a Xiao Wu y sonrió levemente. Caminando hacia Xiao Wu. Chu Fan se acercó a Xiao Wu y, al ver el rostro sonriente de Chu Fan, surgieron emociones complejas en su corazón. De repente, Chu Fan se paró las manos y quitó el cabello de Xiao Wu de sus mejillas, y vio que Chu Fan tenía un peine adicional en algún momento y estaba peinando suavemente el cabello largo ligeramente despeinado de Xiao Wu. Inmediatamente, Xiao Wu se congeló en su lugar, la suave voz de su madre surgió en su mente. Xiao Wu, cuando conozcas a alguien que te guste, déjalo peinarte. Vamos, es hora de regresar, dijo Chu Fan. Xiao Wu asintió y siguió a Chu Fan. Corazón pesado. ¿Por qué la espalda de Chu Fan se parece tanto a la de un hermano mayor? Sería genial si fueras un hermano mayor. Capítulo 48 El luchador ciego Luo Su Yun Tao. Temprano en la mañana, cuando la mayoría de los profesores y estudiantes de Notting College todavía dormían, dos figuras bajas ya habían salido por la puerta. Los dos eran Chu Fan y Xiao Wu. Como estudiantes de estudio y trabajo, deben realizar una nueva prueba de poder del alma, y en Notting College, el único lugar para probar el poder del alma y el alma marcial es el Spirit Hall. Los dos partieron temprano en la mañana y, después de una comida sencilla, llegaron a Notting City. Chu Fan, naturalmente, amaba a la encantadora Xiao Wu. Xiao Wu, ven a ver esto. Chu Fan llevó a Xiao Wu a una pequeña cabina. Chu Fan tomó una delicada diadema y la miró con cuidado. En este momento, Xiao Wu también se sintió atraída por la exquisita diadema, sus ojos se volvieron más brillantes y un destello de luz brilló en sus ojos. Xiao Wu, que vivió en el gran bosque de Stardew desde que era niña, nunca había visto una diadema tan exquisita. Su banda para el cabello es solo un simple bastón atado en un lazo. No hay chica que no ame la belleza, ante una diadema tan exquisita, se siente naturalmente atraída por ella. Xiao Wu, ¿te gusta? Chu Fan le entregó el lazo para el cabello a Xiao Wu. Sí. Me gusta Xiao Wu asintió, tomó el lazo para el cabello y lo examinó cuidadosamente en su mano. Chu Fan pagó el dinero, luego tomó el lazo para el cabello en la mano de Xiao Wu y dijo con una sonrisa. Vamos, te lo ataré. Xiao Wu se paró obedientemente frente a Chu Fan, sosteniendo el lazo de Chu Fan banda para el cabello con sus tiernas manitas punto bajo blanco. Chu Fan levantó suavemente el cabello negro de Xiao Wu y luego ató lentamente el lazo para el cabello. En este momento, el dueño del puesto mostró una sonrisa y se jactó. Qué niña tan linda, esta liga para el cabello se ve tan bonita en tu cabeza. Esta vez es realmente hermoso, la diadema tiene forma de mariposa, salpicada de pequeñas joyas brillantes. La diadema de color blanco plateado estaba atada al cabello largo y negro de Xiao Wu, como si una mariposa estuviera realmente sentada en la cabeza de Xiao Wu, como si fuera real. Después de comprar la diadema, Chu Fan tomó a Xiao Wu y caminó hacia el Wu Un Hall en Notting City. Cuando los dos llegaron a Wu Un Hall, los guardias vieron que eran dos niños, por lo que sabían el propósito de Chu Fan y Xiao Wu. Dijo a la ligera. Entra por la puerta para la nueva prueba de Wu Un, gira a la derecha y espera. Durante la temporada escolar, solo hay dos tipos de niños que vienen al salón Wu Un, uno es para el despertar de Wu Un y el otro es la nueva prueba de Wu Un. Los niños que vienen a despertar su alma marcial suelen ir acompañados de sus familiares. Chu Fan y Xiao Wu son dos niños, por lo que no sorprende que los guardias adivinaran sus intenciones. Un anciano se acercó con una sonrisa. Hola, mi nombre es Masi Un Wu, si tienes algo que hacer, dímelo. Chu Fan entregó sus certificados de alma marcial y los de Xiao Wu al anciano frente a él. Dijo. Maestro Mateu Un Wu, hola. Mi nombre es Chu Fan. Este es nuestro certificado de alma marcial. La academia necesita que volvamos a probar. El maestro Mateu Un Wu estiró su vieja pero fuerte mano, tomó el certificado y lo leyó cuidadosamente. Mire. Nombre. Xiao Wu. Alma marcial. Conejo de huesos blandos. Nivel de poder del alma. Nivel 12. El maestro Mateu Un Wu estaba lleno de dudas, pero aún así lo aceptó. Sonriendo, elogió el talento y la inteligencia de Xiao Wu, y logrará logros extraordinarios en el futuro. Dado que Xiao Wu es así, ¿qué pasa con Chu Fan? El maestro Mateu Un Wu continuó leyendo. Nombre. Chu Fan. Wu Un. King Lian. Nivel de poder del alma. Nivel de poder del alma innato 20. De repente, las viejas manos de Mateu Un Wu temblaron ligeramente, incrédulas. En su cognición, es imposible que un maestro del alma de tipo planta tenga un poder del alma tan alto, y sus ojos estaban llenos de sospecha. A una edad tan joven, no es profesional hacer certificados falsos. Nunca he visto un maestro del alma tipo planta con un poder de alma innato de 20. Inmediatamente, los ojos originalmente sonrientes del maestro Mateu Nudo se volvieron fríos. Ven aquí, arresta a la persona que hizo el certificado falso. Maestro Su Yun Tao, ha vuelto. Los dos guardias inmediatamente se enderezaron y saludaron. Chu Fan miró a este hombre, ¿podría ser que él es el legendario hermano Tao? Hay un dicho en el mundo de la misma persona, Dou Lu con agua que fluye y Su Yun Tao con hierro, nunca pensó que se encontraría con el legendario hermano Tao cuando llegó a Notting City después de comenzar el juego desde el palacio de Wu Un. Vi a Su Yun Tao entrar con la hermosa maestra del alma femenina a su lado. La maestra del alma femenina llevaba un vestido corto, su pecho estaba bajo y su pecho estaba expuesto. Los picos de las montañas blancas se balanceaban frente a ella. Cada paso que daba era como un globo lleno de agua. Debajo de un par de piernas bien proporcionadas, se oía un sonido metálico de tacones altos golpeando el suelo. ¿Qué pasó, Lord Mateu Nudo? Preguntó Su Yun Tao con respeto. Llegaste en el momento adecuado. Se sospecha que estas dos personas hicieron certificados falsos. Lidia con eso, mientras hablaba, le entregó los certificados de Chu Fan y Xiao Wu a Su Yun Tao. Su Yun Tao tomó el certificado y lo miró brevemente, de repente, sus ojos se detuvieron en la parte inferior del certificado. Vi que el sello de la sala principal de Wu Un de la ciudad de Tiang Dou estaba estampado de manera impresionante en la parte inferior del certificado. Mi señor, mire, ¿qué tal si lo confirmo de nuevo? Después de todo, este es el certificado del salón principal del templo Wu Un. Está bien, dejaré que usted se ocupe de eso. Se volvió hacia el piso de arriba. Su Yun Tao miró a Chu Fan, en este momento Chu Fan y Xiao Wu no mostraron ningún rastro de miedo. Esto también sorprendió a Su Yun Tao. Ustedes dos, vengan conmigo. Chu Fan y Su Yun Tao siguieron a Su Yun Tao al salón principal. El salón abovedado de 20 metros de altura estaba frente a Chu Fan. Al entrar al salón principal, Xiao Wu se sintió inmediatamente abrumado por la grandeza. En el techo de toda la sala, hay murales por todas partes. Los pequeños cuadrados están llenos de todo tipo de gráficos de artes marciales. El fondo es dorado brillante, lo que inmediatamente le da a la gente una sensación resplandeciente pero antigua y simple. Después de todo, Chu Fan se había quedado en el salón de los espíritus, por lo que no estaba tan sorprendido como Xiao Wu. Descubrió que el diseño general de la sala sucursal de Wu Wu era similar al salón principal de Wu Wu, pero en comparación con la sala principal de Wu Wu, la sala sucursal en Notting City parecía mucho más pequeña. Su Yun Tao llevó a Chu Fan al segundo piso por los escalones junto a él. En este momento, cuando llegó al corredor del segundo piso, Chu Fan pudo ver claramente un círculo de habitaciones. Desde cualquier habitación en el segundo piso, podía ver directamente el vestíbulo en el primer piso. Chu Fan siguió a su Yun Tao a una de las habitaciones. Chu Fan vio que había una gran bola de cristal en la habitación. Presumiblemente aquí es donde despertó el Wu Wu. Wu Wu Dian es la organización más poderosa en el continente de Wu Wu. Para el cultivo de talentos, Wu Wu Dian es particularmente aficionado. No importa quién sea, no importa dónde esté, despertará el Wu Wu para los niños que pueden despertar el Wu Wu. Esto se puede ver por el hecho de que el digno diácono Su Yun Tao pudo ir a la aldea del alma sagrada para despertar el alma marcial de Tamsan y su aldea. Al despertar el espíritu, si el talento es bueno, empujarán a los niños dotados a unirse a la sala de espíritus, y es por eso que la sala de espíritus puede vivir para siempre. Y esos niños talentosos a menudo están dispuestos a unirse al templo de Wu Wu y disfrutar de un mejor trato, lo que también asegura que el palacio de Wu Wu siempre tendrá sangre fresca y se convertirá en la organización más grande del continente de Wu Wu. En este momento, Su Yun Tao encontró una cuenta de prueba del poder del alma y dijo. Pon tu mano en esto, si prueba que estás mintiendo, entonces te trataré con mis propias manos. Capítulo 49 Intimidarte a ti mismo Xiao Wu fue la primera en subir, que también fue arreglada especialmente por Chufan. Sostuvo la bola de cristal con fuerza con ambas manos e inyectó lentamente el poder de su alma. Inmediatamente, la bola de cristal brilló intensamente, iluminando toda la habitación. Esto, Su Yun Tao abrió mucho la boca y se quedó sin palabras por un momento. Realmente es el nivel 12. Tal talento a una edad tan joven. Xiao Wu parpadeó y dijo con una sonrisa. ¿Qué tal, créelo ahora? Su Yun Tao estaba lleno de horror y miró a Chufan. Si la prueba de la niña es cierta, entonces esta niña llamada Chufan Little Boy, ¿es verdad? Chufan caminó hacia la bola de cristal en medio del horror de Su Yun Tao. Vi a Chufan sosteniendo una bola de cristal en su mano, inyectando lentamente el poder del alma. En un instante, la bola de cristal emitió de repente una enorme luz dorada, el brillo incluso superó con creces la luz causada por Xiao Wu antes. En este momento, un enorme gigante apareció en el salón, iluminando instantáneamente todo el salón. La luz dorada es extremadamente deslumbrante. Todos estaban envueltos en la luz dorada causada por la liberación del poder del alma de Chufan. Su Yun Tao estaba aún más horrorizado, su boca se abrió hasta un punto indescriptible, independientemente del resplandor de la luz, miró a Chufan, que era como un dios descendiendo. De repente, con un estallido, la bola de cristal en la mano de Chufan estalló en pedazos al instante. ¿La bola de cristal de la prueba del poder del alma explotó así? Esto, ¿qué nivel de poder del alma es este? Este nivel, me temo que realmente supera el nivel 20 de poder del alma. ¿Cómo podría ser esto? Preguntó Su Yun Tao sorprendido. En este momento, debido a que la bola de cristal explotó, la luz dorada se atenuó gradualmente. Su Yun Tao mostró una expresión extremadamente sorprendida. ¿Esta bola de cristal de prueba reventó así? Se necesita mucho poder del alma para hacerlo. Su Yun Tao miró fijamente a Chufan, sus ojos estaban vidriosos y sus ojos no se movían. Después de mucho tiempo, lentamente volví a mis sentidos. Su Yun Tao recordó que incluso el Tang San en Shen Gun Villaje no era ni una décima parte del de Chufan. Inmediatamente, suspiró, es una pena que, aunque el poder del alma es fuerte, no tenía un buen alma marcial. Si el que despertó no es un loto, sino un alma marcial al azar, con un poder de alma tan asombroso, definitivamente podrás ingresar a la Academia de Wu un día. Es una pena que tu espíritu marcial sea una flor de loto, y tus logros futuros puede que no sea demasiado lejos. El malentendido fue claro, Chufan y Xiao Wu no lo falsificaron, sino el verdadero nivel de poder del alma. Su Yun Tao emitió los resultados de la nueva prueba y se los entregó a Chufan y Xiao Wu. En este momento, Su Yun Tao estaba lleno de arrepentimiento y dijo, ¿qué pasa este año? Conocí a un niño llamado Tang San Enoli Sul Villaje, que nació con todo el poder del alma, pero su alma marcial es como Tu, un desperdiciar alma marcial del tipo de planta. ¿Podría ser que otros espíritus marciales no puedan desarrollar un poder de alma completo y nato? Chufan se quedó un poco sin palabras, y finalmente entendió por qué su Yun Tao tenía el título de Blind Gouluo. Ella es Chaos King Lian, puede ser considerada como el espíritu más fuerte en el continente Gouluo, pero se la compara con Blue Silver Grass de Tang San. Pero ella no tenía una teoría, una persona que es una rana en un pozo no es digna de tener un vasto cielo azul. Sosteniendo el certificado, Xiao Wu salió del pasillo. En el momento en que salieron, Mateo Nudo los detuvo y se disculpó repetidamente por su comportamiento anterior. Chufan y Xiao Wu, naturalmente, no se lo tomarían en serio, su propia fuerza estaba mucho más allá de su cognición, esta es la razón por la cual los llamados inocentes no son culpables. Chufan tomó Xiao Wu y deambuló por Notting City durante mucho tiempo, y no regresó al dormitorio hasta muy tarde. Tan pronto como entraron por la puerta, Chufan y los demás sintieron que las personas en el dormitorio parecían ser menos ruidosas que antes. Silencioso, con cara de tristeza. En este momento, Chufan vio que la cara y los ojos de Wang Shen estaban obviamente hinchados y que sus brazos también estaban magullados. Sentado en la esquina de la cama, con una mirada de pena e indignación. Chufan sabía que esto era obviamente la apariencia de ser intimidado. Aunque Chufan no considera a Kise como su hogar, mientras permanezca en Kise por un día, él, el jefe, asumirá la responsabilidad. Si golpeas a tus subordinados, el jefe no puede ignorarlo. De repente, Chufan estalló con hostilidad y preguntó en voz baja. ¿Qué está pasando? Como jefe, la lealtad es lo primero. Antes de que Chufan cruzara, también era miembro del campus mixto y generalmente era el más leal. No importa quién lo esté acosando, siempre hará que la otra parte pague un alto precio. En este momento, mi compañero de cuarto estaba siendo intimidado, y fui yo quien recibió una bofetada en la cara, ¿cómo podría soportar este tono? Jefe, he avergonzado a Kise, dijo Wang Shen con la cabeza gacha, soportando el dolor. ¿Quién es el que se atreve a intimidarnos? Preguntó fríamente Chufan. Había un toque de frialdad en la voz. Que todos tiemblen. En este momento, un estudiante de estudio y trabajo junto a Xiao Wu le susurró al oído. Señorita Xiao Wu, olvídalo, lo admitimos esta vez, no podemos permitirnos meternos con esa persona. Xiao Wu guardó el malvavisco, y el malvavisco Chufan se lo compró cuando regresó de Wu un día, y no estaba dispuesta a tirarlo, así que lo empacó y lo guardó. Luego dijo. No me importa quién es, si te golpea, solo nos intimida. No dejaré que te intimiden por nada. Wang Shen se acercó a Chufan y Xiao Wu temblando, sacudió la cabeza. Y dijo. Jefe, él es nuestro matón de la escuela, el monitor de la clase del sexto grado y el maestro del alma del decimoséptimo grado. No podemos darnos el lujo de meternos con él. Todo es mi culpa. Accidentalmente manché su ropa cuando estaba barriendo el piso hoy. Ante las palabras del santo, todos suspiraron nuevamente. Si provocas al matón de la escuela, no importa cuánto sufras, solo puedes romperte los dientes y tragarlo en tu estómago. Escuché que dentro de un tiempo será promovido a la escuela secundaria superior para maestros del alma. Sin él, nuestra vida puede ser mejor en el futuro. ¿Monitor de sexto grado? ¿Matón de la escuela? Coincidentemente, él fue a quien golpeé. Aunque Chufan también era un gánster antes de cruzar, era diferente a los demás. Los otros gánsteres intimidan y temen mucho. Pretenden ser poderosos frente a esos estudiantes más débiles, y cuando se encuentran con personas más fuertes, inmediatamente cambian de aspecto. Chufan, por otro lado, busca a quien sea duro. Nunca intimides a los débiles. Por el contrario, entre semana, cuando me encuentre con los débiles y sea intimidado, siempre los protegeré. De esta manera, hay un poco de caballerosidad. Al ver que Chufan no se rindió, los ojos del personal estaban llenos de emoción, especialmente Wang Shen, después de escuchar la orden de Chufan, sus ojos se iluminaron de repente. Chufan y Xiao Wu llevaron a Wang Shen al dormitorio del matón de la escuela. En este momento, en el dormitorio de los mayores, resonaron estallidos de burla. Ustedes no saben que el jefe del líder de la clase es muy guapo hoy, y que Wang Shen fue intimidado tanto por el jefe que no se atrevió a levantar la cabeza. El poder divino del jefe. El jefe es la persona número uno en la academia, Wang Shen es su bendición de ser entrenado por el propio jefe. Al escuchar los elogios en el dormitorio uno tras otro, el líder del escuadrón también estaba muy feliz. De repente, hubo una explosión. Se abrió la puerta del dormitorio y entró un grupo de personas. Wang Shen, ¿te pica la piel otra vez? Reprendió el líder del escuadrón. Capítulo 50 La batalla de la dignidad Wang Shen caminó al frente y fue el primero en ser visto por el líder del escuadrón. En este momento, Wang Shen y otros también fueron vistos por otras personas en el dormitorio de sexto grado, y de repente hubo una conmoción. Jefe, creo que la piel de este Wang Shen le pica y no puede dormir por la noche. Quiero pedirle que lo ayude a cularlo, se rió un estudiante. Sí, jefe, no vi tu poder divino durante el día, qué pena, ¿por qué no nos muestras un poco más? Al escuchar los cumplidos de sus subordinados, el jefe inmediatamente se arremangó alegremente. De repente, una voz fría vino detrás de Wang Shen. ¿Eres el monitor de clase de sexto grado, el matón de Notting College? De repente, todos se sorprendieron y hubo una explosión de burlas. Ja ja ja, Wang Shen, ¿así que estás aquí para salvar las apariencias? Wang Shen, ¿realmente no sabes lo que está bien y lo que está mal, el jefe te castigó un poco hoy? Deja que tu memoria sea larga. Tú en realidad quieres vengarte de una manera delirante, y ni siquiera piensas en eso. ¿Cuánto tengo? Así es, es tu honor ser castigado por el jefe. Te atreviste a irrumpir en nuestro dormitorio por la noche con dos personas, así que es hora de enseñarte una lección y dejarte saber cómo escribir las reglas. El dormitorio señor no está tan mal como quise. Es una pequeña habitación exquisita para ocho personas. La posición del jefe es la posición más central. Se puede considerar como un símbolo de poder, que es similar a quise. La cama donde vive el jefe de Chu Fan también es la mejor posición. Cuando llegó, Wang Shen también contó información sobre el acosador. El monitor de clase de sexto grado, llamado Xiao Chen Yu, es conocido como Bo Xiao, y es un maestro del alma marcial de bestias. El nivel de poder del alma ha alcanzado los 17 años y, a la misma edad, puede considerarse bastante talentoso y ha obtenido la calificación para ingresar a una excelente academia avanzada de maestros del alma. Además, también es el matón de la academia, confiando en su alto nivel de poder del alma, a menudo intimida a los estudiantes de grado inferior. Especialmente los estudiantes de estudio y trabajo, incluso si son intimidados, solo pueden soportarlo, y es inútil decírselo al maestro. En el continente Douluo, la ley de la jungla se aprovecha de los fuertes y, sin la fuerza suficiente, es difícil ganarse el respeto de los demás. La figura de Xiao Wu era casi igual a la de Chu Fan. Xiao Chen Yu, que antes estaba detrás de Wang Shen y vivía en el centro del dormitorio, se sintió atraído por los ojos de Wang Shen, pero no se dio cuenta. Xiao Chen Yu miró cuidadosamente a lo largo de la voz, y detrás de Wang Shen, de repente encontró a un hombre y una mujer. La longitud total de la niña está muy bien proporcionada. La carita bonita es blanca y roja, rosada y tierna. Vestía muy sencillamente, pero se veía muy pulcro. Es solo que la chica la miró con intención asesina. Cuando Xiao Chen Yu miró a Xiao Wu, tragó saliva de inmediato. Qué hermosa Loli, nunca pensé que habría una persona tan hermosa entre los estudiantes de estudio y trabajo. En este momento, otros estudiantes también eran como Xiao Chen Yu. Lo mismo, mirando fijamente a Xiao Wu detrás de Wang Shen. Niña, semisirvienta, puedo considerarlo, interceder ante el director y evitar que trabajes como estudiante a tiempo parcial, dijo Xiao Chen Yu con arrogancia. En Notting College, pudo convertirse en un matón escolar no solo por su fuerza, sino que en gran parte se debió a su relación con el poder político. El padre de Xiao Chen Yu era el señor de la ciudad de Notting. Esto también hizo que muchos maestros no se atrevieran a intervenir en sus asuntos a pesar de que estaban insatisfechos. En este momento, Xu Fan, que estaba de pie junto a Xiao Wu, lanzó un aire frío aterrador, la temperatura circundante cayó bruscamente y todos en el dormitorio se estremecieron. Hay varias características en la vida de Xu Fan, una de las cuales es que insultar a alguien que le importa lo enoja mucho más que insultarse a sí mismo. Xiao Chen Yu no mostró debilidad, mató al pollo y esperó respetuosamente, y Wang Chen era ese pollo. Vi cómo se acumulaba el poder de su alma, y un tornado formado por el poder del alma condensado salió de su mano, tratando de engullir a Wang Chen. Fue Xiao Chen Yu quien originalmente estaba orgulloso y distante, pero al segundo siguiente parecía sorprendido. ¿Cómo es posible que mi propio viento colapsara automáticamente frente a Wang Chen y no pudiera avanzar más? En este momento, Xu Fan salió, miró a la multitud y dijo con frialdad. Vamos juntos. Esto es lo que estás buscando. Su respaldo, no creo que su fuerza sea mucha, y su tono no es pequeño, se burló un estudiante al lado de Xiao Chen Yu. ¿Puedes intentarlo? Dijo fríamente Xu Fan. En este momento, Xu Fan miró con calma al chico que acaba de hablar, en su opinión, estas personas eran peces y camarones podridos, por lo que no sabía qué mencionar. No se molestó. Jefe Xiao, este niño está demasiado loco, ¿qué debo hacer? En ese momento, Xiao Chen Yu miró a Xu Fan con frialdad y dijo. Chico, pagarás por tu arrogancia. En este momento, sus brazos se levantaron lentamente, sus garras estaban hacia adelante e incluso sus uñas se volvieron afiladas, dos anillos amarillos del alma se levantaron de sus pies, como un espíritu poseído. Algunas personas cercanas también activaron sus almas marciales y atacaron a Xu Fan. En este momento, Wang Chen explicó. Jefe, el nombre de hombre es Lin Fen, y es extremadamente rápido. En nuestra escuela, es conocido como la persona más rápida. Tenga cuidado con él. De baja estatura, saltó. Se levantó, giró hábilmente en el aire, abrió los brazos y se deslizó unos metros, corriendo hacia la parte superior de la cabeza de Xu Fan. Al ver al oponente corriendo hacia él, Xu Fan no se conmovió, como si no hubiera ningún oponente en sus ojos. Lin Fen es rápido y diestro. Inmediatamente, se acercó a Xu Fan. De repente, su cuerpo se giró hacia atrás, sus brazos se sorprendieron y cambió a la fuerza la dirección original. Llegando a la espalda de Xu Fan, Lin Fen agitó sus brazos al mismo tiempo, cortando hacia ambos lados del cuello de Xu Fan. Xiao Chen Yu corrió hacia Xu Fan desde el frente en un instante. Tratando de trabajar juntos para derrotar a Xu Fan. Durante la práctica diaria de combate, los dos también desarrollaron un alto nivel de comprensión tácita, solo una mirada puede difundir una palabra. Las esquinas de los ojos de Xu Fan se levantaron ligeramente, como un dios de la muerte. Golpeó a Lin Fen, se dio la vuelta y golpeó el estómago de Xiao Chen Yu. ¡Bum! Un fuerte estallido. Inmediatamente, Xiao Chen Yu y Lin Fen, los dos más fuertes de sexto grado, salieron volando. Xu Fan se teletransportó, su cuerpo lo siguió y dos golpes más derribaron a las pocas personas restantes. En este momento, todos se sorprendieron. ¿Cómo puede un estudiante de estudio y trabajo ser tan poderoso? Este Xu Fan, ¿por qué es tan fuerte? Incluso Lan Shen abrió mucho los ojos y miró fijamente a su jefe. Es indignante derrotar a tanta gente en un instante, Xiao Wu a su lado hinchó la cara, llena de depresión. Xu Fan muerto, en realidad ocultando su fuerza, no es de extrañar que siempre no pueda vencerlo. Xu Fan no tardó mucho en resolver la batalla por completo. Exudando un aura majestuosa, dijo en un tono autoritario. Recuerda, si te atreves a provocar a un estudiante de trabajo nuevamente en el futuro, no me culpes por dejarte discapacitado. El suelo por Xu Fan, había lágrimas en mis ojos. En este momento, innumerables quejas se ventilaron por completo en este momento. Wang Shen se secó las lágrimas y miró a Xu Fan con ojos rojos, pero una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Ganamos esta batalla. A partir de ahora, los estudiantes de trabajo ya no son fáciles de intimidar. En este momento, Xiao Wu también se recuperó de su depresión y le mostró a Xu Fan una sonrisa encantadora. Los tres se levantaron y regresaron al dormitorio. Capítulo 51 Aoteando un luo en Kise, todos los que estaban deprimidos al principio se volvieron extremadamente felices debido a la victoria de Xu Fan y su grupo. Desde el principio hasta el final, como estudiantes de estudio y trabajo, siempre fueron intimidados y vivieron bajo el pisoteo de los demás. Pero hoy, es el matón de la escuela de Notting Collage quien enseñó la lección. Esto también significa que a partir de ahora, los estudiantes de estudio y trabajo marcarán el comienzo de la primavera, y la era de ser intimidado y tragarse su ira ha terminado. Xu Fan vio que Kise estaba libre y se dio la vuelta, las sonrisas en los rostros de todos no se podían ocultar, aunque sus rostros aún no tenían expresión, no podían evitar sentirse felices. Tarde en la noche. Notting Collage, vi a un hombre de mediana edad vestido con una capa negra que entraba lentamente en Notting Collage. La figura del hombre era muy corpulenta y sus anchos brazos lo hacían parecer extremadamente alto. Xu Fan todavía salía a practicar por la noche como de costumbre, aunque tenía un sistema contra el cielo, sólo podía confiar en su propia acumulación continua de conocimientos en la batalla. El hombre caminó hacia Notting Collage paso a paso. En este momento, Xu Fan no notó ninguna anomalía y todavía estaba practicando con calma. Después de que Xu Fan exhaló, abrió los ojos. En este momento, Xu Fan sintió algo extraño. Xu Fan rápidamente giró la cabeza para comprobarlo y vio a un hombre vestido de negro con una capa sobre su cabeza de manera impresionante. Por el aura, Xu Fan sintió que el hombre de negro frente a él era muy fuerte. El aura del hombre de negro era extremadamente fuerte. El majestuoso y turbulento poder del alma continuó brotando del hombre de negro y una coerción extremadamente aterradora llenó el aire, causando que la temperatura bajara mucho, haciendo que la gente sintiera un poco de frío. Por el aura que emanaba de él, Xu Fan pudo concluir que el hombre de negro frente a él definitivamente estaba al nivel de un titulado douluo. En este momento, el hombre de negro se teletransportó desde el techo y Xu Fan acababa de verlo claramente. Lo vi vistiendo una sencilla túnica gris, con el cabello desordenado colgando sobre sus hombros anchos y poderosos, y su rostro viejo estaba lleno de vicisitudes. Si no fuera por su aura dominante, no sería muy diferente de un vagabundo en la calle con solo mirarlo. Pero Xu Fan sabía que la persona frente a él le daba la sensación de que era muy fuerte. ¿Eres Xu Fan? Preguntó el hombre en un tono antiguo pero poderoso. Mirando al hombre muy poderoso frente a él, Xu Fan se sorprendió y desconcertó de repente. Después de un tiempo, Xu Fan finalmente lo descubrió. El aliento de las personas frente a ellos casi alcanza al azure bull piton y al titán giantape en el bosque. De esta forma, no hay que dudar que esta persona debe ser un titulado douluo. Solo hay uno titulado douluo en Notting City, y ese es. Tan Bao. ¿Quién eres? Xu Fan sintió que esta persona estaba actuando de mala manera y preguntó con frialdad. Si golpeas al joven, el viejo naturalmente avanzará, dijo el hombre en voz baja. Habiendo dicho eso, Xu Fan ya había adivinado completamente la identidad del hombre frente a él. Él no es otro que el padre de Tan San, a quien le enseñó, Tan Bao. El rumoreado genio del continente, el más joven titulado douluo, Aotian douluo. Extraño, ¿cómo podría Tan Bao venir a la puerta en persona? ¿Podría ser venganza por Tan San? ¿Entonces, no estaría yo en un pequeño problema? ¿Eres el padre de Tan San? Preguntó Xu Fan con calma. Sí, soy el padre de Tan San, Tan Bao, respondió Tan Bao a la ligera. Efectivamente, era Tan Bao. Justo ahora dijo que golpeó al joven, pero el viejo se adelantó naturalmente. Parece que vino por venganza. Entonces, ¿estás aquí por venganza? Xu Fan levantó la cabeza, miró a Tan Bao a los ojos y preguntó. Ahora que lo sé, me ahorrará problemas, dijo Tan Bao. Inesperadamente, el famoso Aotian douluo también es una persona que no puede distinguir entre el bien y el mal, suspiró Xu Fan y dijo en voz alta. Aotian douluo. Fui sabio en mi vida, castigando el mal y promoviendo el bien entre semana, un martillazo atemorizó a todos. Fue insoportable escuchar a Xu Fan decir que no distinguía entre el bien y el mal. Chico, ¿sabes las consecuencias de decir esto? El tono de Tan Bao estaba claramente teñido de ira. Entonces, ¿alguna vez sabes por qué tengo que darle una lección a Tan San? Tan indiscriminado, ya sea correcto o incorrecto. ¿No es bueno o malo permitir que los niños apuñalen por la espalda? Xu Fan enumeró uno por uno, en este momento, la mente de Tan Bao ya estaba nublada. Es difícil de creer, pero tengo que creerlo. Xu Fan frente a él realmente se sorprendió con su carácter ni humilde ni autoritario. Después de mucho tiempo, Tan Bao también entendió una o dos cosas en su corazón. Dijo. Ya sea que lo que dijiste sea cierto o no, pero si golpeas al joven, me golpeas en la cara de este anciano. Palo de incienso, me iré no lo volveré a mencionar. Xu Fan estimó en secreto que si no usaba U-Gun, su fuerza sería equivalente al nivel de contra. Incluso si usas toda tu fuerza, no tengo miedo, y mucho menos un titulado Douluo que no usa almas marciales. En este momento, Xu Fan se puso de pie, miró a Tan Bao con indiferencia y preguntó. ¿Aquí? No es posible en la academia, y una oportunidad en el nivel del título Douluo naturalmente causará disturbios. Tan Bao llevó a Xu Fan a un espacio abierto, donde no había nadie alrededor y estaba completamente oscuro. Xu Fan miró a Tan Bao, se recompuso y se puso serio. Este es Tan Bao después de todo. El famoso Aotian Douluo. Recordó que en la novela original, Tan Bao lastimó a Qian Shun-Hyi y varios titularon a Douluo por sí mismo. En el palacio de Wu-Wun, cuando el papa quería matar a Tan Shan y Xiao Wu, no estaba enojado ni era pretencioso, solo una sola voz asustó a Guime y Yue-Wan sin saber qué hacer. Apareció Tan Bao, y el dios descendió a la tierra con un martillo, con un martillo en la mano, e incluso luchó duro contra Vividon. Nadie podía mover a Tan Shan y Xiao Wu. Tal existencia, en el continente Douluo, es simplemente una figura legendaria. Xu Fan no dejará pasar esta oportunidad de pelear. Tan Bao se ha perfeccionado a través de innumerables batallas, y definitivamente aprenderá mucha experiencia práctica al luchar contra él. Por lo tanto, quería pelear contra Tan Bao. Xu Fan sacó media barra de incienso, agitó la mano y la insertó profundamente en la piedra. Este movimiento también fue notado por Tan Bao. La capacidad de insertar la frágil fragancia amaderada profundamente en la piedra dura es suficiente para mostrar la fuerza del poder del alma de Xu Fan y su control preciso del poder del alma. Había más afirmación en sus ojos, Tan Bao no arrastró los pies y extendió la palma de la mano hacia Xu Fan. Solo quería probar la fuerza de Xu Fan, y realmente no quería la vida de Xu Fan. Después de todo, si el propio hijo fue golpeado, la cara debe recuperarse. Pero no es suficiente para matar al asesino. Si él fuera el tipo de persona sedienta de sangre, entonces no dejaría ir a Qian Xunji, y la vida en un día no sería más fácil. En este momento, el poder del alma creciente de Xu Fan continuó aumentando. En este momento, Tan Bao se sintió extremadamente sorprendido en su corazón. Porque en el momento de la pelea, sintió un poder del alma extremadamente poderoso, un poder del alma tan poderoso no es más débil que él en absoluto, es imposible que un maestro del alma lo posea. De repente, la palma de Tan Bao chocó con el golpe de Xu Fan. ¡Bum! Un fuerte estallido. La tierra oscila, y las ondas de aire ruedan. El poder del alma rodante continuó causando estragos. ¡Bum! Después de un fuerte ruido, ambos retrocedieron unos pasos. En este momento, Tan Bao estaba extremadamente conmocionado, el niño frente a él era tan misterioso. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 52 Victoria sobre Tan Bao Tan Bao no podía creerlo y se sorprendió en secreto. Un cuerpo tan pequeño puede contener una fuerza tan poderosa. ¿Por qué metió la sensación de ser un Douluo titulado cuando liberó el poder de su alma? Dime, ¿te pareces un poco a mí en ese entonces? Se jactó Tan Bao. En ese entonces, Tan Bao podría ser considerado como un genio sin igual en Douluo Dalu. Ser joven y frívolo no era un crimen. Al ver que Xu Fan era tan joven, tenía tanta fuerza. No puedo dejar de pensar en mí mismo en ese entonces. Dijo Tan Bao, pero su gran mano ya lo había abofeteado. Xu Fan lanzó la habilidad del alma Shen Jin y golpeó de nuevo a una velocidad extremadamente rápida. Una deslumbrante luz azul salió de la mano de Xu Fan y corrió hacia Tan Bao. Tan Bao estaba un poco sorprendido, no esperaba que Xu Fan frente a él no solo esquivara su ataque, sino que no tuviera miedo en absoluto y estuviera listo para luchar contra él. No pudo evitar suspirar en su corazón. Si este niño crece, definitivamente se convertirá en un hombre fuerte en el mundo y se convertirá en un héroe en el futuro. Distraído para seguir pensando, y luego golpeó a Xu Fan con la palma de su mano. Xu Fan siguió teletransportándose, esquivando el ataque de Tan Bao y golpeó sin dejar caer el puño. Chico, para poder aguantar tantas rondas en mis manos, tengo que decir que eres muy fuerte. Comparado conmigo en ese entonces, se puede decir que tu fuerza es aún peor. Aunque no te mataré, todavía tengo que darte una lección, dijo Tan Bao, mirando el incienso que estaba a punto de apagarse. ¿En serio? Entonces vamos. Dijo Xu Fan. Inmediatamente, apareció un arma en la mano de Xu Fan. El cuerpo del arma estaba grabado con patrones antiguos y había un aura aterradora en todo su cuerpo. El arma es el alma marcial derivada de Xu Fan, la God Ki Yin Espear. Vi a Xu Fan sosteniendo el arma en su mano derecha, doblando su cuerpo ligeramente, sosteniendo la lanza asesina de Dios con su mano izquierda y colocándola frente a él, la punta del arma golpeaba ligeramente, apuntando en la dirección donde Tan Bao lo era. El cuerpo del arma exuda un majestuoso poder del alma, como si pudiera tragarse el mundo. En este momento, Tan Bao se sorprendió. Fui demasiado descuidado y no tomé en serio a Xu Fan. En su propia opinión, aunque Xu Fan es excelente, puede ser considerado como un talento del cielo. Es un majestuoso titulado douluo. Si no usa el alma marcial y el poder del alma, ni siquiera el sabio del alma puede ayudarlo. Cuando quise escapar, ya estaba encerrado. En este momento, incluso si quisiera esconderse, ya era demasiado tarde. La lanza asesina de Dioses de Xu Fan había estado cargada durante mucho tiempo. La segunda habilidad del alma, era benanear to one shot. Inmediatamente, Xu Fan apuñaló con una lanza, y apareció una deslumbrante luz azul en la lanza, y la luz gradualmente se volvió más caliente. Xu Fan apuñaló a Tan Bao. Las pupilas de Tan Bao se estrecharon ligeramente y miró esta lanza con cierta sorpresa. Sintió que esta lanza era muy fuerte y que el poder de penetración de la punta de la lanza era extremadamente aterrador. Si no activaba el poder de su alma, sería difícil de resistir con el clear skiamer. En este momento, el majestuoso poder del alma brotó de Tan Bao. Bam bam bam, un enorme martillo rojo apareció frente a Tan Bao. ¡Bum! Hubo un fuerte ruido, y el humo y el polvo se dispararon hacia el cielo, y los árboles alrededor de Xu Fan y Tan Bao se cortaron por la mitad. Una ola de aire aterradora barrió. Si puedes obligarme a salir de mi alma marcial, olvídalo, si no peleas, ganas, dijo Tan Bao a la ligera. Para un hombre fuerte como Tan Bao, si un maestro del alma con tres anillos lo obligara a usar el poder de su alma y liberar el clear skiamer, ya perdería. En este momento, la mitad de la barra de incienso pegada en la piedra también se había quemado. No importa cómo lo dijera, perdió. Como perdió, no volvería a atacar a Xu Fan. Titulado Douluo, el más fuerte del mundo, todos ellos son arrogantes. Definitivamente no voy en contra de lo que dije. De hecho, incluso si Tan Bao usó todo el poder de su alma, Xu Fan no tenía miedo en absoluto, porque el mismo Xu Fan tenía muchas cartas, pero después de todo, esto no era un duelo, y Xu Fan no quería exponer todo. Su fuerza. Si revela la fuerza del inigro Douluo, incluso si solo tiene tres anillos de alma, aún puede luchar contra Tan Bao. Es solo que es difícil decir quién gana y quién pierde. Después de todo, ahora solo tiene tres anillos de alma, por lo que tiene una gran desventaja en términos de habilidades de alma. Ambos tenían manos libres, pero solo en términos de impulso, Xu Fan fue el ganador hoy. Con el sistema, me convertiré en la principal existencia en el continente Douluo, por lo que, naturalmente, no estaré satisfecho con esto. Aunque ganó la competencia, el rostro de Xu Fan estaba tan tranquilo como el agua, sin rastro de olas, Entonces, arqueó las manos y dijo a la ligera. Ríndete, al ver a Tan Bao irse, Xu Fan suspiró suavemente. Tan Bao es, de hecho, el Douluo titulado con el aura más poderosa del continente Douluo. Pelear con él puede ganar mucho. Peleando, lo más importante es el aura, y en Douluo Dalung, es el aura. Parece que en el futuro, tengo que fortalecer mi aura. Xu Fan también regresó al dormitorio. En este momento, Xiao Wu estaba durmiendo profundamente, con una linda carita expuesta, respirando. Xu Fan también se fue a la cama en este momento. De repente, Xiao Wu se dio la vuelta y colocó sus brazos frente al pecho de Xu Fan. Murmuró. Hermano mayor, Xiao Wu serán muy bueno y te escuchará. No te vayas. Xu Fan levantó la colcha ligeramente resbaladiza, cubrió a Xiao Wu, sonrió y luego se durmió. Temprano en la mañana. Xu Fan y Xiao Wu se despertaron casi al mismo tiempo. En este momento, sus movimientos eran muy extraños. Solo las piernas de Xiao Wu lo pusieron en la cintura de Xu Fan, pero la mano de Xu Fan se colocó sobre el pecho de Xiao Wu. Xiao Wu se sobresaltó y luego apretó los dientes. Furiosa, dijo en voz alta. Xu Fan. ¿Te atreves a cruzar la línea? Xu Fan fue ingenioso e instantáneamente se alejó de Xiao Wu. Anoche, el hermano mayor estaba gritando, ¿por qué no reconoció a nadie cuando se levantó los pantalones esta mañana? Xiao Wu escuchó la sincera voz de Xu Fan, e inmediatamente, la cara de Xiao Wu se sonrojó. Mirando a Xu Fan, persiguió a Xu Fan. Xu Fan, deténganse por mí. Idiotas, quédense quietos y no corran. Además, cruzaron la línea y pueden culparme. Dos días después. Dos estudiantes de estudio y trabajo en el dormitorio de Kise estaban discutiendo. ¿Por qué crees que nacemos tan pobres? Oye, está destinado. Cuando crezca, ganaré mucho dinero. Hablemos de eso después de la graduación. Vamos, el salón de clases no ha sido limpiado, pero está limpio. Los dos estudiantes de estudio y trabajo caminaron hacia el edificio de enseñanza. En este momento, Xiao Wu llamó a Xu Fan temprano en la mañana para ir de compras a Notting City. En Notting City hay mucha gente vendiendo comida por todas partes. Xu Fan llevó a Xiao Wu por la ciudad. Xu Fan, quiero comer algodón de azúcar. Mira, Xu Fan, este vestido es tan hermoso. Xu Fan, quiero, después de todo, Xiao Wu ha vivido en el bosque durante mucho tiempo. Y en sus ojos hay tantas cosas extrañas en el mundo humano. Es como un bebé. Que te diviertas. Y cada vez que Xiao Wu tomó las cosas y se escapó, dejó que Xu Fan pagara la cuenta. En este momento, Xu Fan descubrió que las monedas de oro del alma que sacó del templo de Wu estaban casi agotadas. Oye, qué perra pródiga. Efectivamente, ir de compras es la naturaleza de una chica. Xiao Wu escuchó la voz sincera de Xu Fan y vio que Xu Fan la miraba, ligeramente tilde tilde hizo una mueca. Todavía es una palabra, comprar. El dinero puede dar la vuelta a los fantasmas, lo que también muestra la importancia del dinero. No importa de dónde viaje, hay una verdad eterna. No hay dinero es absolutamente imposible. Parece que es hora de encontrar algún medio de ganar dinero. En este momento, Xu Fan vio un restaurante frente a él y, de repente, tuvo un destello de inspiración. Capítulo 53 Abrir un restaurante. Sí, abrir un restaurante. Las llamadas necesidades básicas de la vida, la comida ocupa el segundo lugar. La comida es la necesidad primordial de la gente. Todos los jefes de la industria de la restauración tienen enormes barrigas redondas, por lo que se puede ver que hay mucho dinero por ganar. Xiao Wu, ¿qué tal si abrimos un restaurante? Preguntó Xu Fan. En este momento, Xiao Wu sostenía el malvavisco en la mano y estaba mordiendo un gran bocado. Preguntó. ¿Es divertido abrir un restaurante? Al abrir un restaurante, puedes comer mucha comida deliciosa, servió Xu Fan. Cuando Xiao Wu escuchó que podía comer comida deliciosa, inmediatamente se emocionó y aplaudió una y otra vez. En este caso, empecemos por el pescado a la plancha más sencillo. Naturalmente no hoy, los ingredientes no están preparados. Luego llevó a Xiao Wu de regreso al dormitorio. En este momento, los estudiantes de estudio y trabajo acaban de terminar su trabajo diario en la universidad. Xu Fan no podía soportar ver la dura vida de los estudiantes de trabajo, ya que él era el jefe de los estudiantes de trabajo, tenía que ser responsable de ellos. Xu Fan llamó a Wang Shen y le contó sobre la venta de pescado a la parrilla. En este momento, Wang Shen se emocionó mucho. Hermanos, vos Xu está agradecido por nuestro arduo trabajo y decidió hacernos ricos. ¿Qué creen que deberíamos hacer? Rugió Wang Shen. Apoyo, apoyo. Respondieron todos al unísono. Los pensamientos de Xu Fan estimularon por completo su camino hacia la riqueza. Vos Xu es alguien que se atreve a vencer incluso al hijo de un señor de la ciudad. Con vos Xu liderándolos, seguramente tendrán éxito. Ante la propuesta de Xu Fan, todos los compañeros de cuarto estaban emocionados. Cuando el cielo estaba ligeramente brillante, todos escucharon las instrucciones de Xu Fan. Algunas personas fueron a comprar arenques, algunas personas se encargaron de encender el fuego y otras se encargaron de llevar estantes y colgar carteles. Todos están ocupados. Xu Fan instaló un puesto en un lugar con más tráfico. Sabe que el tráfico es riqueza. Enciende un fuego y coloca un estante. El horno no es pequeño y puede contener 8 pescados a la parrilla al mismo tiempo. Hay que decir que el pescado a la parrilla de Xu Fan es realmente excelente, y después de un tiempo, ya se ha visto el fuerte aroma. Xu Fan no gritó, cada pescado que posee es un producto de alta calidad, y siempre ha habido una situación en la que hay un precio pero no un mercado. La fragancia es elegante, sin mencionar a los transeúntes, incluso los pequeños vendedores alrededor también lanzan una mirada curiosa. Hermanito, ¿cómo vendes tu pescado a la parrilla? Preguntó un transeúnte. Una de las diez monedas de alma de cobre, dijo Xu Fan. El transeúnte fue generoso. Esa es una buena pregunta, probemos. Mientras hablaba, entregó diez monedas de alma de cobre. Xu Fan controló el calor y, después de hornearlo, le entregó uno al transeúnte que acababa de pagar. La piel del arenque que ha sido horneada en un color amarillo dorado todavía tiene un aceite ligero que fluye sobre ella, y un fuerte aroma se rocía continuamente desde el vientre del pescado. Cuando los dientes están en contacto con el pescado a la parrilla, la piel amarilla crujiente hace un ligero chasquido y la piel del pescado está crujiente pero no quemada en absoluto. Debajo de la piel de pescado crujiente se encuentra un pescado tierno, jugoso y delicioso. Con sólo un bocado, los ojos del transeúnte se enderezaron, y no le importaron los cumplidos, devoró un pescado en dos o tres bocados. Los espectadores también sabían lo que estaba pasando y se apresuraron a arrebatarlo, en poco tiempo, los ocho peces que habían pasado la prueba se agotaron. Es tan delicioso, es tan delicioso. El transeúnte que fue el primero en comprar pescado apretó con fuerza. Jefe, quiero el resto. El negocio está tan caliente que no hay mercado para el precio. El precio del pescado a la parrilla también se elevó a treinta monedas de alma de cobre. Sólo en el primer día, Chufan vendió cincuenta pescados y la ganancia fue de seiscientas o setecientas monedas de alma de cobre. En los días siguientes, Chufan llevó a todos en quise a vender pescado a la parrilla. Cada día es gratificante. Hacer mucho dinero. Después de unos días, Chufan estimó que había ganado docenas de monedas de alma de oro. No sólo eso, Chufan también trajo comida que no estaba disponible en Doulu Odalu. Huevos en conserva, tofu apestoso, té con leche, etc. Es difícil venir a Doulu Odalu una vez, pero pase lo que pase, tengo que vivir una buena vida. Otros vienen a Doulu para luchar contra monstruos y mejorar, pero no quiero seguir a la multitud. Luchando contra monstruos y subiendo de nivel, confiando en la fuerza de un semidios, atacando a la diosa se volverá más fuerte. Siendo ese el caso, ganar dinero es lo más feliz. Más grandes y más fuertes, crean mayores glorias. ¿Por qué no simplemente abrir un restaurante en Notting City? Chufan se acercó al maestro de la academia para expresar sus pensamientos. Aunque los maestros se sorprendieron, también estaban celosos e invirtieron en acciones una tras otra. Chufan ordenó a los estudiantes que fueran a varias aldeas para recolectar huevos de pato con regularidad y luego los llevarán a la ciudad para hacer huevos en conserva. Elige a 10 personas con talento culinario y enséñales en persona. Aunque la calidad del pescado a la parrilla puede ser muy inferior a la del pescado a la parrilla de Chufan, se puede usar con el condimento especial de Chufan y el sabor no es mucho peor. 10 personas van a cada calle todos los días a abrir una sucursal de pescado a la parrilla. El negocio también está en auge. Y el nacimiento de los óvulos en conserva también ha beneficiado mucho. Aunque los huevos en conserva no son nada inusuales para Chufan. El sabor es un poco peculiar, pero no es el mejor, pero es un alimento nuevo después de todo. Por lo tanto, una vez que haya nacido, muchas personas querrán probar este nuevo dispositivo y, naturalmente, las ventas aumentarán. Como resultado, Chufan desató una locura por los huevos en conserva en Notting City. Ya sean los ricos o la gente común, todos se apresuran a comprar huevos en conserva. La industria del huevo en conserva ha impulsado el desarrollo económico de Notting City y también le ha dado mucho dinero a Chufan. Con el dinero que ganó, Chufan abrió un restaurante llamado Restaurante Kingumen. Chufan reclutó a comerciantes, chefs y dependientes de tiendas que hacían trabajos ocasionales y abrió el restaurante. Nada más abrir el restaurante, todos los platos estaban exquisitos. Después de que los invitados han comido, están llenos de elogios y se olvidan de regresar. En particular, Chufan descubrió que la tecnología de elaboración de Douluo Dalgu era demasiado atrasada y que la pobreza no era alta. Confiando en mi memoria, construí equipos para tostar vino y vino destilado refinado, que inmediatamente se convirtió en una característica importante del restaurante. En este momento, se puede decir que el Restaurante Kingmen es el restaurante número uno en la ciudad de Notting. Las personas que se destacan siempre son envidiadas, pero la mayoría de las veces son celosas. Vi a dos personas que venían al restaurante Kingmen. Uno de ellos era el hijo del señor de la ciudad Xiao, Xiao Chenyu. Y a su lado, la persona que era un poco más fuerte que él era su hermano mayor, Xiao Wu. Vi a Xiao Chenyu levantar la cabeza y mirar el restaurante frente a él, la comisura de su boca se curvó y sonrió extrañamente. Chufan, hoy te contaré lo que le sucedió a Xiao Chenyu, quien me intimidó. Hermano, es aquí, Chufan me lastimó y me insultó cuando estaba en la academia, Xiao Chenyu señaló el restaurante y dijo con expresión agraviada. Cuando Xiao Wu regresó hoy, su hermano le contó que lo acosaban en la academia. Inmediatamente surgió la ira. No te preocupes, Xiao Yu, con tu hermano aquí, no serás intimidado en vano, dijo Xiao Wu, y luego los dos entraron. ¿Quiénes Chufan? Dijo Xiao Wu en voz alta, con ira en sus palabras. Todos también miraron hacia la fuente de la voz, y hubo mucha discusión de inmediato. ¿Por qué es él? ¿Cómo regresó? Susurró una persona. La persona a su lado preguntó apresuradamente. ¿Quién es él? SHH, la persona que acaba de hablar hizo un movimiento y luego susurró. Mira, el más joven es el hijo del señor de la ciudad Xiao. Chufan ha ofendido a este Buda, no, él está aquí para buscar venganza, dijo otra persona. En este momento, Xiao Wu bajó. Capítulo 54 El marido está ansioso. Chufan no está aquí. Si estás comiendo, te damos la bienvenida. Si estás causando problemas sin motivo, sal, dijo Xiao Wu con frialdad. De lunes a viernes, Chufan corría y rara vez venía al restaurante, y a Xiao Wu le gustaba quedarse en el restaurante porque estaba en el restaurante. Hay muchos deliciosos. También puede ser considerado como el jefe del restaurante. Xiao Wu cruzó las manos y miró a Xiao Wu. No esperaba que hubiera una chica tan hermosa entre los estudiantes de estudio y trabajo. Me faltan dos sirvientas, o pueden ser mis sirvientas. Xiao Wu mostró una expresión miserable en su rostro, abrazando sus manos. Con una mirada de confianza. Se puede considerar que Xiao Wu tiene confianza en Notting City, no solo tiene antecedentes familiares sólidos, sino que tampoco se queda atrás en el cultivo del poder o del alma. En este momento, Xiao Wu sólo tenía 6 años y Xiao Wu ya no era un niño, sino un joven de 16 o 17 años. Frente a Xiao Wu, Xiao Wu abusó de ella por completo, independientemente de los antecedentes familiares o de su propia fuerza, por lo que, naturalmente, se mostró confiada. Tampoco le preocupaba que otras personas hicieran un movimiento, porque en Notting City, pocas personas se atrevían a luchar contra él. Aunque Xiao Wu era pequeña, no mostró debilidad y también miró a la otra parte con una mirada de desdén. Su rostro rosado mostraba una expresión desdeñosa, pero se veía un poco lindo. Xiao Wu levantó la mano, señaló a la otra parte y dijo. Xiao Chen Yu, Chu Fan todavía no te ha asustado, pero hoy, ¿realmente viniste a molestarnos? En este momento, Xiao Chen Yu tenía a su hermano Xiao. Xiao Wu a su lado, con confianza en su mente, volvió a su apariencia anterior y dijo con extrema arrogancia. Jeje, ¿qué es Chu Fan? Mi hermano es un gran maestro del alma de nivel 28. ¿Sabes qué gran alma? ¿El maestro representa? Niña, ¿dónde está Chu Fan, el líder de los estudiantes de estudio y trabajo, atrévete a tocar a mi hermano y déjalo morir? Dijo Xiao Wu en voz alta. Parece que estás aquí para encontrar fallas. ¿Es increíble el gran maestro del alma? Hoy, te haré saber que no es fácil meterse con nosotros, los estudiantes de trabajo, dijo Xiao Wu enojado. Xiao Wu estaba allí cuando estaba golpeando a Xiao Chen Yu. Si fuera ella, también subiría y golpearía a Xiao Chen Yu. Ahora ella realmente vino a molestar a los estudiantes de trabajo nuevamente, no importa quién sea, debe trabajar duro. Mientras hablaba, Xiao Wu se apresuró hacia adelante. Las habilidades de amasado de Xiao Wu son muy poderosas, voló y pateó la cintura de Xiao Wu. Después de todo, Xiao Wu es un gran maestro del alma en el nivel 28, ¿cómo puede Xiao Wu ganar con el poder del alma del nivel 12? Xiao Wu levantó suavemente la mano para bloquear el pie de Xiao Wu. Levantó el pie de Xiao Wu y lo balanceó, y Xiao Wu salió volando. Él cayó al suelo. En este momento, todos no pudieron soportarlo más, un joven estaba intimidando a una niña. Pero el público estaba desierto, nadie se acercó a ayudar, ni siquiera los que se levantaron para hablar. Niña, deja que salga Chufan, tú, no. Xiao Wu levantó el dedo índice y lo sacudió frente a su pecho con una mirada de desdén. Tú, buscando la muerte. Dijo Xiao Wu con enojo, apretó los dientes con fuerza, se levantó de nuevo, juntó las manos y abofeteó a Xiao Wu. Al ver a Xiao Wu golpear con la palma de la mano, Xiao Wu apretó el puño y lo golpeó. Bantilde Xiao Wu dio un paso atrás, mientras que Xiao Wu retrocedió seis o siete pasos. Inmediatamente, Xiao Wu sintió un torrente de sangre y sus manos se sintieron entumecidas. Niña, está bien estar tan irritable todo el tiempo. ¿Por qué no eres mi sirvienta y me dejas calmar tu ira? ¿Qué debo hacer? No creo que Chufan esté aquí, así que tengo para llevarte de vuelta. Xiao Wu poniendo una mirada de impotencia, bromeó. Con los ojos fríos de Xiao Wu, miró a Xiao Wu, que caminaba hacia ella paso a paso. Xiao Wu cerró los ojos con fuerza, no quería que una persona tan molesta la tocara, pero estaba indefensa, profundamente herida, era difícil detenerla. Al ver a Xiao Wu caminando hacia él, pero no pudo hacer nada, su corazón estaba avergonzado. Ella ya se ha preparado para lo peor, y si la capturan, nunca vivirá. Xiao Wu frunció el ceño. Para Xiao Wu, que tenía un poder del alma de 28 niveles frente a él, realmente no era rival para él. De repente, una voz familiar sonó en su corazón. Es cierto que el dolor no es en vano entre semana. En momentos críticos, todavía estoy ansiosa por proteger a mi esposo. Chufan, es Chufan. Al escuchar esa voz familiar, Xiao Wu inmediatamente respiró aliviado. En un abrir y cerrar de ojos, volvió a girar la cabeza e hizo un puchero. Dijo en secreto. Lo odio, que está protegiendo al esposo, simplemente no quiero que otros me molesten para comer comida deliciosa. Xiao Wu es una bestia del alma de 100.000 años, aunque después de transformarse, su fuerza no es mucha. Pero como bestia del alma, no cambiará en absoluto, es decir, tiene una gran capacidad para resistir los ataques. Cuando Chufan se acercó, casi se había recuperado. Hermano, es él, él es quien me golpeó. Xiao Chen Yu se escondió detrás de Xiao Wu y señaló a Chufan, que estaba frente a Xiao Wu. Xiao Wu miró en la dirección que señalaba Xiao Chen Yu y midió cuidadosamente a Chufan. No se encontró nada único. Vi a Chufan agacharse, abrazó a Xiao Wu con ambas manos y dijo con una sonrisa en la comisura de la boca. A ti, solo te gusta unirte a la diversión, así que puedes esperar hasta que regrese. Xiao Wu le dio a Chufan una mirada blanca, espera a que regreses, me temo que este hotel será destruido. Si es destruido, ¿a dónde puedo ir para comer tanta comida deliciosa? Chufan arregló a Xiao Wu y vilo a Xiao Wu. Con una expresión fría en su rostro, lentamente escupió algunas palabras. Si lastimas a Xiao Wu, entonces usa la mitad de tu vida a cambio. Cuando salieron las palabras, todos se sorprendieron. No podían creer que un Chufan sin antecedentes se atreviera a lastimar al hijo del señor de la ciudad. Todos suspiraron, oye, ofendiendo al hijo del señor de la ciudad Xiao, me temo que los próximos días serán difíciles. Un invitado suspiró. Es muy humano tener tanto coraje a una edad tan temprana. Es una pena que se haya encontrado con dos hermanos, Xiao Chen Yu. Escuché durante mucho tiempo que Xiao Wu ya es un maestro del alma de nivel 28. Ahora solo será más fuerte que antes. Eso no es necesariamente el caso. Un niño puede comenzar el restaurante Kingmen actual. Es concebible que la fuerza definitivamente no sea lo que muestra la apariencia. Varias personas hablaron mucho, e incluso algunas personas con cerebro comenzaron a apostar. Y la apuesta es quien gane, Chufan o Xiao Xiao. En este momento, Chufan miró a Xiao Chen Yu con frialdad. Hay un camino al cielo, no vas, parece que jugaste menos la última vez. Pero esta vez es diferente, junto a él, hay un gran hermano maestro del alma con un poder del alma de 28 niveles, por lo que tiene confianza natural. Chufan, déjate morir claramente. Recuerda, mi nombre es Xiao Wu. Xiao Wu dijo, y golpeó a Chufan casualmente. Chufan lo esquivó y luego golpeó el pecho de Xiao Wu con la palma de la mano. Después de un movimiento, Chufan abofeteó a Xiao Wu, inmediatamente enojado dijo. Está bien, no como un desperdicio, pero todavía un poco capaz. Entonces hazte saber la brecha entre tú y yo. Saeta de fuego, poseído. En este momento, el cuerpo de Xiao Wu de repente se puso rojo, como si todo su cuerpo estuviera rodeado de fuego. No solo había fuego en sus manos, sino también llamas rojas en sus pupilas. Los ojos de Xiao Wu estaban calientes y dijo. Chico, escuché que tu alma marcial es una flor de loto, que casualidad, mi alma marcial es la némesis de tu sistema vegetal, el fuego. De repente, todos se sorprendieron. Capítulo 55 Ven a la puerta. El campo de repente se volvió ruidoso, y algunos de ellos explicaron. En la teoría de las artes marciales, las almas marciales son generación mutua y restricción mutua. La razón por la que las almas marciales de las plantas se consideran inútiles también se debe a la supresión de las almas marciales. Muchas armas almas marciales o el alma marcial de la bestia es el enemigo natural del sistema vegetal. Si se suprime el alma marcial, no podrá mostrar su verdadera fuerza. En un instante, todavía había algunas personas que eran optimistas sobre Chufan, y también comenzaron a preocuparse. Después del fuego, no crecerá ni una sola brizna de hierba, y solo el alma marcial puede suprimirla, sin mencionar la adición del poder del alma. Chufan definitivamente perderá esta batalla. En este momento, incluso las probabilidades de Chufan las victorias son tan altas como 1 a 100. Es suficiente para demostrar que, todos no eran optimistas sobre Chufan. Vi un anillo de alma blanco y amarillo emergiendo del cuerpo de Xiao Wuo, y una bola de llamas ardía sobre él, y la temperatura en el aire también aumentó mucho. Muchacho, déjate probar mi llama. El poder de eso. Xiao Wuo se rió salvajemente y corrió hacia Chufan. La parte más dominante del ataque de Xiao Wuo es que puede controlar la explosión. Frente a Xiao Wuo, que corrió hacia él, Chufan parecía desdeñoso. Desde el punto de vista de Chufan, Xiao Wuo, que estaba cubierto de fuego en este momento, parecía un mono en un circo. Chufan no se preocupó en absoluto por las llamas de Xiao Wuo, y solo abofeteó a Xiao Wuo. En este momento, Xiao Chen una sonrisa de vencedor apareció en el rostro de Yu. Este niño, que no sabía cómo ajustar la altura, en realidad quería usar su cuerpo para enfrentarse directamente a su hermano mayor. Estaba buscando la muerte. Recordó que Xiao Wuo solía estar con un maestro del alma del mismo nivel. Debido a que la otra parte fue negligente y fue quemada por las llamas de Xiao Wuo, y su fuerza se vio muy dañada. Pero en este momento, Chufan endureció directamente el acero, se pueden imaginar las consecuencias y las lesiones de Chufan pueden ser más graves. En este momento, la llama de Xiao Wuo brotó de su mano. La velocidad del salto fue extremadamente rápida y, en un instante, las palmas de Xiao Wuo fueron convenientes para las de Chufan. ¡Bang! Hubo un fuerte ruido, y las luces cian y rojas se encendieron, y un círculo de ondas de aire después de la colisión se disipó instantáneamente, y las llamas también se irradiaron. De repente, sonaron explosiones crepitantes. Después de que el rayo de luz se desvaneció, Chufan estaba de pie en su lugar, mientras que Xiao Wuo rebotó a tres metros de distancia. De repente, todos quedaron estupefactos y se congelaron. Uno de ellos se frotó los ojos con expresión de incredulidad. ¡Oh, Dios mío, qué es esto esto es! Xiao Chen Yuo también lo miró con sorpresa, con una mirada de sorpresa en sus ojos. ¿Quién es este Chufan? Xiao Wuo, que estaba a un lado, también miró a Chufan, con la boca curva. Pensando en Chufan golpeando a ese tipo molesto, inmediatamente se sintió aliviado. En este momento, las vísceras de Xiao Wuo estaban adoloridas por la conmoción, y un olor a pescado de repente salió de su boca. Congelado en el suelo, una mirada increíble. No podía entender, cómo podía perder tanto bajo las manos del niño peludo que era un gran maestro del alma del vigésimo octavo rango. Te dejaré ver qué es el fuego real, dijo fríamente Chufan. Inmediatamente, un loto verde se reunió en la palma de la mano de Chufan, y tres rayos de llamas se mezclaron en el corazón de loto. King Lian rodeó los tres rayos de llamas, girando continuamente. King Lian continuó exudando coerción. El alma marcial de Xiao Wuo es fuego, y él es más sensible al fuego, sabe que lo que sostiene Chufan es extremadamente aterrador. En este momento, Chufan levantó ligeramente la mano y King Lian caminó hacia Xiao Wuo. Al ver esto, Xiao Wuo ignoró el dolor de su cuerpo, se puso de pie y resistió con todas sus fuerzas. Sabía que una vez que King Lian entrara en contacto con él, podría quedar muy traumatizado e incluso podría morir. Lamentó haber seguido a Xiao Chen Yuo para molestar a Chufan, y también lamentó haber sido imprudente. Sin embargo, en este momento, era demasiado tarde para que se arrepintiera. Solo podía apretar los dientes y resistir con fuerza. ¡Guau! Una capa protectora estalló instantáneamente cuando tocó a King Lian. Poco a poco, la segunda vía, la tercera vía. Finalmente, King Lian atravesó su cuerpo bajo su mirada. Inmediatamente, Xiao Wuo brotó sangre salvajemente y su alma marcial estalló. ¿Quieres correr? Chufan golpeó a Xiao Chen Yuo en la espalda e inmediatamente, Xiao Chen Yuo también vomitó sangre. En este momento, los corazones apretados de todos finalmente se soltaron y estalló una conmoción en el restaurante. Inesperadamente, Chufan en realidad ganó la victoria y ganó tan casualmente. Después de esta batalla, me temo que Chufan se convertirá en el chico número uno conocido por todos en Notting City. Algunas personas se sorprendieron, algunas lamentaron, algunas alegría, algunas personas se preocupan. Los que se regocijaron fueron los que creyeron que Chufan había ganado. Fácil, puedes recibir cien veces los ingresos. Y aquellos que apostaron a que Xiao Wuo ganaría también perdieron por completo. Pocas personas apostaron por Chufan para ganar, y muchas apostaron por Xiao Wuo para ganar. Durante un tiempo, hubo un estallido de luto en el restaurante. También había personas que estaban preocupadas de que Xiao Wuo y Xiao Chen Yuu fueran los hijos del señor de la ciudad. Si estuvieran en una gran familia, estaría bien, y con la protección de la familia, incluso si estuvieran ofendidos, estaría bien. Ser inofensivo, y el señor de la ciudad no podría hacer nada al respecto. Pero este restaurante fue fundado por el grupo más común de estudiantes que trabajan en Notting College. Estas palabras fueron escuchadas naturalmente por algunos estudiantes de trabajo y estudio, e innumerables estudiantes de trabajo y estudio repentinamente entraron en pánico. Jefe, ¿qué debemos hacer? El señor de la ciudad culpó al señor de la ciudad por lastimar tanto a su hijo, entonces, ¿qué debemos hacer? Dijo con miedo un estudiante de trabajo más débil. El miedo parecía ser contagioso, después de un tiempo, cuatro o cinco estudiantes de estudio y trabajo estaban preocupados. ¿Qué le pasa al señor de la ciudad? Primero no fueron razonables, por lo que no pueden culparnos, dijo Xiao Wu. Sin embargo, los estudiantes de trabajo no fueron cobardes. Wang Sheng y algunos estudiantes de trabajo superiores admitieron su muerte y expresaron su apoyo al enfoque de Boss Chu. Chu Fan vio a los dos hermanos de la familia Xiao tirados en el suelo con solo la mitad de sus vidas. Avanzando, agarró a Xiao Chen Yu. Recuerda, el restaurante King Men no es un lugar para que te vuelvas loco. No te mataré esta vez, pero la próxima vez, si no tienes mucha memoria y tratas de provocar, las consecuencias no serán las mismas. Como hoy. Xiao Chen Yu apoyó a Xiao Wu, los dos salieron con dificultad. En este momento, Chu Fan los detuvo. Por cierto, puedes dejar que tu padre venga en persona, pero si viene, es posible que no haya alguien que pueda ayudarlo, dijo fríamente Chu Fan. El significado de amenaza es particularmente obvio. Chu Fan no los mató a todos, lo que quería era una intimidación extrema. Que todos vean las consecuencias de intimidar a Xiao Wu y enojarse a sí misma. En este momento, Chu Fan se acercó a Xiao Wu. Xiao Wu miró a Chu Fan con cariño con los ojos bien abiertos y dijo. Chu Fan, si alguien me intimida en el futuro, ¿me protegerás? Xiao Nizi, y resultó que me faltaba una sensación de seguridad. Si quieres estar protegido, solo dilo. Inmediatamente, Xiao Wu escuchó la sincera voz de Chu Fan y se sintió aliviada. Chu Fan sabía de lo que estaba hablando Xiao Wu, si ni siquiera podía proteger a su propia mujer, ¿cómo podría tener la cara para quedarse en Doulu o Doulu en el futuro? Luego apareció una sonrisa en su rostro, no te preocupes, Xiao Wu, conmigo aquí, nadie puede lastimarte. Sí. Xiao Wu asintió y una sonrisa apareció en su rostro. Creyó lo que dijo Chu Fan, porque su actuación de hoy fue suficiente para probarlo. Tarde en la noche. La mansión del señor de Notting City. Un grupo de personas discute, capítulo 56. ¿Veis quiénes Chu Fan? En el pasillo había una mesa larga extremadamente lujosa, y cinco sillas estaban ordenadamente dispuestas a los lados izquierdo y derecho de la mesa larga. Las sillas son extremadamente lujosas y los materiales son todos de sándalo de cientos de años. Las personas que pueden sentarse en esta silla son figuras famosas de Notting City. Entre las diez personas sentadas aquí esta noche, todos son dueños de tiendas de ropa, restaurantes, restaurantes, hoteles, casinos, espíritus luchadores y otras industrias. Y directamente enfrente de la mesa larga, hay una silla más lujosa, que es la silla del señor de la ciudad. Se puede decir que la reunión de esta noche reunió a toda la gente rica de Notting City, lo cual es raro en diez años. Un hombre obeso con un chaleco amarillo fue el primero en ponerse de pie y dijo enojado. Mi señor, si no intenta castigar al restaurante Kingman, me temo que él anexará todo el mercado del restaurante en el futuro. El apellido del hombre es Lu, clasificado quinto de diez, también conocido como Lulao Wu. La clasificación se ordena según la posición del asiento y la posición está determinada por la riqueza. Esto también muestra que la riqueza de Lulao Wu ocupa el quinto lugar entre las diez personas. La principal industria de Lulao San es la industria de los restaurantes. Desde que abrió el restaurante Kingman de Chufan, su negocio ha disminuido gradualmente. Por lo tanto, él es también la persona más inquieta y lleva la peor parte, indefenso. Quinto, sé que eres el más agraviado, pero nunca imaginé que un niño, de tan solo unos meses, pudiera destruirte. Así es, quinto, aunque hayas sufrido más, también debes reflexionar sobre ti mismo, un niño que comenzó de la nada vendiendo pescado a la parrilla, puede crecer y crecer debajo de tu nariz, y hacernos sufrir junto con eso. En este momento, la cara de Lulao estaba azul y enojada, y dijo enojado. Solo quieres ver déjame decirte que no serás mucho mejor. Las diez personas se llamaban hermanos en la superficie, pero estaban peleando entre sí en secreto, y nadie estaba convencido por el otro. La prosperidad del mundo es todo para el beneficio. Nadie está dispuesto a tomar el último asiento. El anciano que se enfoca principalmente en la industria del entretenimiento es naturalmente intrigante y es imposible no saber la verdad. Dijo con una sonrisa. Está bien, quinto, mantente a salvo y no seas impaciente. No digamos unas pocas palabras. Es mejor discutirlo y ver cómo lidiar con eso. Pero incluso los hizo pelear deliberadamente entre semana. Es debido a su moderación mutua y todos lo necesitan que él puede sentarse firmemente como el señor de Notting City. El nombre del señor de la ciudad es Xiaozantian, aunque está feliz en su corazón, su rostro está frío. Toda la figura es ligeramente majestuosa, y la base de cultivo no es mala, dando a las personas una sensación majestuosa y opresiva. Después de todo, en un lugar pequeño como Notting City, la base de cultivo del rey del alma del quincuagésimo sexto nivel puede considerarse una de las mejores. En este momento, un esclavo corrió hacia la puerta y dijo apresuradamente. Maestro, no es bueno, el joven maestro, date prisa, ¿de qué estás hablando? Ponte de pie y di claramente, ¿a quién está matando este mocoso? ¿Qué hiciste de nuevo, causándome problemas todo el día? El esclavo se levantó del suelo, jadeando pesadamente, y dijo. No, maestro, es el joven maestro, joven maestro, fue golpeado. ¿Qué? Xiaozantian el cielo está furioso. Maestro, el joven maestro está de regreso a casa, pero su vida pende de un hilo, deberías ir a verlo rápidamente, gritó el esclavo. Xiaozantian resopló, sacudió las manos, muéstrame el camino. El sirviente corrió apresuradamente, en este momento, un grupo de sirvientes llevó a Xiaozhuo a la mansión del señor de la ciudad, Xiaozhenyu también fue apoyado por los sirvientes y lo siguió. También salieron las diez personas más ricas, por lo general sabían que los dos jóvenes maestros de la familia Xiao a menudo hacían el mal y eran dominantes y dominantes. Ahora que escuchó que estaba gravemente herido, naturalmente tenía que echar un vistazo. Vi a Xiaozhuo en la camilla, sus ojos se entrecerraron ligeramente, su pecho estaba hundido y la sangre fluía de sus ojos. Date prisa, date prisa, invita al maestro Gongsun. Dijo Xiaozantian de inmediato. Después de un rato, un anciano vestido de blanco se apresuró a entrar. El anciano de blanco es Gongsunqi, miembro del personal de la mansión del señor de la ciudad, y es el rey del alma del quincuagésimo octavo sistema auxiliar. Señor, salve rápidamente a mi hijo. Dijo Xiaozantian. Gongsunqi no tuvo tiempo de responder, y cuando llegó al lado de Xiaozhuo, entró y se sorprendió. ¿Qué tipo de maestro conoció el joven maestro para ser golpeado así? Preguntó Gongsunqi. Al ver que el sirviente estaba temblando, Xiaozantian no pudo explicarlo claramente por un momento, por lo que se apresuró a preguntar. Señor Gongsun, ¿se puede salvar a mi hijo? Gongsunqi levantó la mano de Xiaozhuo, la puso plana frente a él y estirado con dos dedos, sienta el pulso. Aunque la vida se puede salvar, tengo miedo, ¿tengo miedo de qué? Señor Gongsun, pero no importa, dijo Xiaozantian. Vi a Gongsunqi suspirar. Los huesos del joven maestro están todos rotos y su alma marcial ha resultado gravemente herida. Me temo que después de ser revivido, será como una persona discapacitada que no puede cultivarse. Xiaozantian solo sintió que su cabeza li se hundió repentinamente y se sentó sin fuerzas en el asiento. Todos no se atrevieron a hablar, Xiaozantian estaba en un ataque de ira en este momento. Es como un tigre que puede comerse a la gente en cualquier momento. Después de mucho tiempo, miró a Xiaozhenyu, Chenyu, dime, ¿quién te golpeó a ti y a tu hermano así? Mientras hablaba, una explosión de aliento salió de su cuerpo. Xiaozhenyu nunca había visto a su padre tan enojado, rápidamente se arrodilló en el suelo y gritó. Padre, tú eres quien decide por nosotros, es Chufan. Al escuchar el nombre de Chufan, Lulaogu también se congeló. Para Chufan, se puede decir que Lulaogu lo odia hasta los huesos, y fundó el restaurante Kingumen. ¿Chufan, quién es Chufan? Preguntó fríamente Xiaozantian. Chufan es un estudiante de estudio y trabajo de primer año en nuestra escuela, dijo Xiaozhenyu. De repente, todos quedaron atónitos, pero Xiaozantian pensó que estaba mintiendo. ¿Cómo podría un estudiante de estudio y trabajo de primer año vencer a Xiaozhenyu, un gran maestro del alma, de esta manera? Si esto se dice, ¿quién lo creerá? Chenyu, dime de nuevo, ¿quién es? Preguntó Xiaozantian nuevamente. Es Chufan, respondió Xiaozhenyu. Xiaozantian se levantó y pateó a Xiaozhenyu, chico apestoso, todavía me lo estás ocultando. Después de que Xiaozhenyu fuera pateado, se arrodilló frente a Xiaozantian nuevamente. Papá, no mentí. Es un estudiante de nuestra academia. Aunque tiene seis años, es muy poderoso. Escuché que también es un maestro del alma. Xiaozantian no creía que un niño de seis años. Niño de un año en realidad podría ser un maestro del alma. Pero incluso si tomó prestado el coraje de Xiaozhenyu, Xiaozhenyu no se atrevería a engañarlo. No tenía dónde descargar su ira y quería patear a Xiaozhenyu nuevamente. En este momento, Lu Laogu se puso de pie, señor de la ciudad, es posible. Chufan no solo es un estudiante de estudio y trabajo en Notting College, sino que también tiene otra identidad, es decir, el dueño del restaurante Kingumen. Laogu también dijo que Xiaozantian apenas creía lo que decía Xiaozhenyu. En este momento, Xiaozantian se alineó en la mesa a su lado. Auge. La mesa se perforó en un instante, y el vaso de agua sobre la mesa también se rompió por el impacto. No me importa quién sea, si se atreve a lastimar a mi hijo así, mataré a este Chufan, dijo Xiaozantian enojado. En este momento, Lu Laogu era el más feliz de su corazón, siempre que el amo de la ciudad tomara medidas para deshacerse de Chufan, el restaurante Kingmen podría estar en su bolsillo. Tal vez puedas ir un paso más allá y sentarte en la cuarta silla. Al pensar en esto, un extraño arco brilló en la comisura de la boca de Lu Laogu, maestro de la ciudad, según la herida del hijo mayor, Chufan debe tener algo de fuerza, no debemos asustar a la serpiente. Sabes, hay una niña llamada Xiaozhu, a quien más le importa. Mientras atrapemos a Xiaozhu, podemos atraer a Chufan aquí. En ese momento, podemos hacer lo que queramos. Otros no lo saben, y ellos no pensaré que eres irrazonable. Inmediatamente, un destello de luz brilló en los ojos del señor de la ciudad. Capítulo 57 La crisis en Notting Colleges Desde que Chufan golpeó violentamente a Xiaozhu, el negocio del restaurante Kingmen ha mejorado y hay muchos clientes que vienen todos los días. Incluso en medio de la noche, todavía está brillantemente iluminado. Chufan miró el momento, ya casi es hora, es hora de volver a la universidad. En este momento en el pasado, Chufan no tenía prisa por volver a la universidad, pero hoy, Xiaozhu fue notificado por el maestro para regresar temprano al dormitorio. Y es aburrido estar solo. El restaurante no necesita preocuparse por sí mismo, Chufan ya ha organizado el personal de administración hace mucho tiempo. Cuando Chufan llegó a la academia, la luna ya se había elevado. Chufan no se detuvo en el camino, sino que fue directamente al dormitorio. Desde que Chufan dirigió a los estudiantes de trabajo y estudio para ganar dinero, Kise también se ha renovado. En este momento, se estaba renovando y Chufan y Xiaozhu fueron asignados al dormitorio doble. Después de todo, si se quedara en Kise todo el tiempo, no sería propicio para el desarrollo de su relación con Xiaozhu. Pensando en la linda apariencia de Xiaozhu cuando estaba durmiendo, no pudo evitar sonreír. Después de un tiempo, llegaron al dormitorio de él y Xiaozhu. Chufan comenzó a tocar la puerta, Xiaozhu, abre la puerta, volvi, pero no había sonido adentro, como si no hubiera nadie adentro. ¿Te quedaste dormido? Chufan estaba lleno de dudas y miró al cielo. De hecho, era tarde, pero no demasiado tarde. Además, Xiaozhu de lunes a viernes, en este punto, esperará a que entregue comida. No querría dormir sin un asado. Pero, ¿a dónde se fue la pequeña fiesta de baile? Chufan llamó a la puerta con más fuerza, pero aún no hubo respuesta. No, entra y echa un vistazo. Xiaozhu estaba un poco preocupado. Lo vi empujar fuerte, ¡bang! Al abrir la puerta, en este momento, la cama del dormitorio estaba vacía y Xiaozhu no estaba en el dormitorio. Y el dormitorio estaba un poco desordenado, como si acabara de ocurrir una batalla. No es bueno. La expresión de Chufan cambió. Aunque no sabía exactamente qué sucedió, pero según la escena frente a él, supuso que se llevaron a Xiaozhu. En este momento, Chufan de repente encontró una ficha del suelo desordenado y vio tres palabras escritas en la ficha, la mansión del señor de la ciudad. Esta es la ficha del símbolo de la mansión del señor de la ciudad en Notting City. Es la mansión del señor de la ciudad. Originalmente pensó que Xiaozhu conoció a un tal titulado Douluo, fue visto a través de su identidad y luego arrestado. En ese caso, es posible que tenga que esforzarme mucho, pero es posible que no pueda encontrarlo. Pero ahora parece que la mansión del señor de la ciudad se lo llevó. Parece que Xiaozhu y Xiaozhenyu se han equivocado. Chufan sabía que las personas en la mansión del señor de la ciudad también habían tenido contacto con Xiaozhenyu y Xiaozhu. Inmediatamente, un escalofrío salió del cuerpo de Chufan, sostuvo con fuerza la ficha de la mansión del señor de la ciudad en su mano y dijo con frialdad. Xiaozhenyu, Xiaozhenyu, ya que no aprecian tanto su propia vida, entonces yo lo aceptaré. Quitaos la vida. Chufan Fei salió corriendo de la escuela. Cuando Chufan llamó a la puerta. En la puerta de Notting Colleje, filas de tropas rodearon la puerta de Notting Colleje, y había un hombre parado afuera de la puerta de Notting con las manos detrás de la espalda, mirando hacia adentro con una cara lívida. Él es el padre de Xiaozhenyu, el señor de Notting City. Xiaozhenyu. Llegó a Notting City con un solo propósito. Matar a Chufan. Su hijo, que originalmente era una generación de genios en Notting City, ahora se ha convertido en una persona inútil. No puede soportar este tono. Si no mata a Chufan, realmente no puede expresar su odio. Junto a Xiaozhenyuan estaba su personal, el 58º rey del alma auxiliar Gongsun Qi, y varios subordinados del rey del alma lo seguían, y el maestro del alma de la secta del alma era aún más numeroso. No solo eso, sino que detrás de él, están las 10 personas más ricas de Notting City, pero cada una de ellas tiene una mirada diferente en sus rostros. Cada uno hace sus propios cálculos. Sosteniendo antorchas, los subordinados de Xiaozhenyuan bloquearon la puerta de Notting College. Durante un tiempo, las llamas se dispararon hacia el cielo y el humo estaba por todas partes. «¡Marele, entrégame a Chufan, o quemaré tu pobre academia hoy!» Maldijo Xiaozhenyuan enojado, bloqueando la puerta. Al oír los gritos, varios profesores salieron. Entre ellos se encontraba el director su de la oficina de asuntos académicos y la maestra que vio a Chufan y Xiaozhenyuan en una competencia nocturna, pero Maler no estaba a la vista. Maler es el decano de Notting College y parece que no está en la universidad en este momento. De lo contrario, en esta situación, es imposible que no se presente, pero deje que algunos maestros salgan a encontrarse con Xiaozhenyuan. El director su es la persona más habladora entre estos maestros. En la universidad de Douluodalung, el director de la oficina de asuntos académicos está solo un nivel por debajo del decano. El decano no está aquí, así que naturalmente tiene la última palabra. Lord City Master, la academia no se atrevió a provocarlo, por lo que corrió hacia la puerta y preguntó. City Master Xiao, ¿qué quieres hacer con nuestro decano? Date prisa y entrégame a Chufan, o lo harás. Mata a tu Notting College hoy. El director su saltó rápidamente y preguntó temblando. No sé qué hizo Chufan para enojar tanto al señor de la ciudad. Zantian señaló a Xiaozhenyuan, que todavía estaba en la camilla, y maldijo enojado. Chufan golpeó a mi hijo así, ¿por qué estás tan enojado? Si Chufan no sale hoy, quiero que todo el Notting College sea enterrado con él. Rodeado por el señor de la ciudad, viendo la puerta. Del patio lleno de fuego y ruido, innumerables maestros y discípulos comenzaron a investigar y se reunieron en la puerta. ¿No es ese el señor de la ciudad? ¿Por qué vino a la academia? Parece que ha rodeado la academia. ¿Quién diablos lo provocó y lo puso tan irritable? Ese es el señor de Notting City, y él puede mata a toda la familia con una palabra. Parece estar llamando a Chufan, es el jefe del estudiante de estudio y trabajo. Inmediatamente, todos los maestros y estudiantes estaban discutiendo. Tráelo a colación, señaló Xiaozhenyuan. Vi a dos subordinados criando a una niña atada. Mira, es Xiaowu, en este momento, un estudiante de la academia gritó en voz alta. Si no sales, mataré a esta niña, gritó Xiaozhenyuan en voz alta. En este momento, Xiaowu le gritó a Xiaozhenyuan. El majestuoso señor de la ciudad es tan despreciable. Cuando venga Chufan, definitivamente te romperé en pedazos. Algunos estudiantes de la academia también se avergonzaron de este comportamiento, pero no se atreven. Dilo en voz alta. Al ver esto, el director se dio un paso adelante, como líder de la universidad en este momento, no tuvo más remedio que ponerse de pie y proteger los intereses de la universidad. Señor de la ciudad Xiao, lo sé, soy pequeño en Notting Colleje, pero no soy fácil de intimidar, no lo olvides, incluso si eres el señor de la ciudad, todavía estás en el imperio de Avendou, y debes cumplir con las leyes del imperio de Avendou. Ja ja ja, en este momento, Xiaozhenyuan se rió salvajemente, la montaña es alta y el emperador amarillo está muy lejos, un pequeño Notting Colleje, puedo destruirlo tan pronto como yo quiero. El director Xu también estaba indefenso. Originalmente quería usar la ley del país para evitar que no tuviera escrúpulos, pero no esperaba. En este momento, Xiaozhenyuan solo tenía odio en sus ojos, y él no no me importan las consecuencias en absoluto. Maestro de ciudad Xiao, Xu Fan no está en la academia, ¿cómo quieres que lo entregue? Xiaozhenyuan ya preguntó claramente que Xu Fan dejó el restaurante Kingmen y fue a la academia, y sus subordinados también vieron a Xu Fan entrar a la academia con sus propios ojos. En la universidad, esto rodeó la universidad. Llámame, ordenó Xiaozhenyuan. Inmediatamente, los subordinados ataron a Xiaozhenyuan al tocón de un árbol y los otros dos subordinados sostenían largos látigos de cuero en sus manos. Camina hacia Xiaozhenyuan. Xiaozhenyuan, mirando a las dos personas que caminaban hacia ella, se sintió inquieta en su corazón. Llorando en mi corazón. Xu Fan, ¿dónde estás? ¿Ignoras a Xiaozhenyuan? Capítulo 58. El dragón tiene escamas invertidas, si lo tocas, morirás. Los dos subordinados tenían rostros feroces. Agitando el largo látigo en su mano. Espera un minuto, señor de la ciudad, ¿por qué quieres desahogar tu ira con una niña pequeña? Solo quieres a Xu Fan, te atraparemos de inmediato, dijo el director Xu. Xu. Lo vi hablar y caminar. Ven al lado de Xiaozhenyuan. El señor de la ciudad lo ignoró cuando lo vio. En su opinión, el director Xu no se atrevería a hacer nada si él mismo estuviera sentado en la ciudad. En este momento, el director Xu ahuyentó a los dos subordinados, se acercó a Xiaozhenyuan y rescató a Xiaozhenyuan. Inmediatamente, el señor de la ciudad se sorprendió. Nunca esperó que el director Xu se convirtiera en un enemigo para una niña pequeña, y dijo enojado, no puedes huir esta noche. El director Xu también sintió dolor en su corazón. No quería ser enemigo del señor de la ciudad, pero no podía permitir que Xiaozhenyuan y Xu Fan tuvieran problemas en la academia. Recordó claramente que el decano había instruido especialmente que Xu Fan y Xiaozhenyuan no eran personas extraordinarias, debían provenir de cierta secta y no debían ser provocados. Mientras lo salve un poco, incluso si la secta lo encuentra en el futuro, seguirá pensando en sus acciones. La escuela se puede garantizar sin preocupaciones. Maestro de ciudad, no quiero ser tu enemigo, pero esto es en la academia, así que tengo que tomar medidas. Por cierto, Xiaozhenyuan y Xu Fan son de la gran secta. Buscar venganza en el futuro no es algo que tú y yo podemos resistir. Al señor de la ciudad no le importaban las identidades de Xu Fan y Xiaozhenyuan. En este momento, todo lo que tenía en sus ojos era una ira creciente, y golpeó y deshabilitó a su hijo genio, prometiendo tomar la vida de Xu Fan. Poseído por un lobo. Gritó Xiaozhenyuan, y una luz azul apareció en su cuerpo. Inmediatamente, los anillos del alma surgieron uno tras otro, rodeándolo. Blanco, amarillo, amarillo, púrpura, púrpura, cada uno de los cinco anillos del alma lanzó una luz deslumbrante, un maestro del alma de batalla del quincuagésimo séptimo nivel, una gran cantidad de poder del alma cubrió la superficie del cuerpo. Xiaozhenyuan y Xiaozhenyuan tienen la misma alma marcial, ambos son lobos, mientras que el alma marcial de Xiaozhenyuan es de su madre, y el alma marcial es un petardo. El poder del alma arrogante permanecía constantemente en el cuerpo de Xiaozhenyuan, miró enojado a Xiaozhenyuan y al director suy apretó sus enormes puños con fuerza. Xiaozhenyuan caminó hacia Xiaozhenyuan paso a paso, con una sonrisa malvada en los labios. Ya que Xu Fan golpeó a mi hijo así, te mataré primero y dejaré que tu hermano mayor Xu Fan experimente el dolor de perder a un ser querido. Como dijo, golpeó con su enorme puño a Xiaozhenyuan. Xiaozhenyuan había sufrido muchas heridas antes, si la golpeaban, definitivamente moriría. El director Xu inmediatamente se paró frente a Xiaozhenyuan, usando todo el poder de su alma para defenderse, un golpe de un rey del alma del quincuagésimo séptimo nivel no fue fácil de soportar. Inmediatamente, el director Xu salió volando a 5 metros de distancia. En este momento, la figura de Xiaozhenyuan se volvió ágil y de repente llegó al lado de Xiaozhenyuan. En este tipo de batalla, los riesgos y las oportunidades coexisten. Aunque Xiaozhenyuan es poderoso, pero tan pronto como golpeó, había una brecha frente a él. Xiaozhenyuan se aprovechó la toica y se patea a Xiaozhenyuan en la cara. Habilidad del alma, arco de cintura. Tan pronto como Xiaozhenyuan lanzó su habilidad del alma, una gran fuerza se liberó de sus pies y lo expulsó. En este momento, todos miraron a Xiaozhenyuan con sorpresa, nunca habían visto a Xiaozhenyuan hacer un movimiento entre semana, pero no esperaban poder deshacerse del rey del alma del quincuagésimo séptimo nivel. Xiaozhenyuan se dio la vuelta en el aire, pero no cayó al suelo. Xiaozhenyuan miró a Xiaozhenyuan con indiferencia. Tienes talento, pero frente a la fuerza absoluta, cualquier habilidad es inútil. Xiaozhenyuan reunió el poder del alma en su mano y se lanzó hacia Xiaozhenyuan. La velocidad de Xiaozhenyuan fue muy rápida, la esquivó de inmediato. Pero Xiaozhenyuan dijo que sí, una brecha tan grande en la fuerza no se puede compensar con habilidades. Tan pronto como salió la habilidad del alma de tipo rango, Xiaozhenyuan todavía fue golpeado. El cuerpo de Xiaozhenyuan todavía salió volando y cayó al suelo. Xiaozhenyuan reunió el poder de su alma y se lanzó hacia Xiaozhenyuan, en este momento estaba completamente impaciente. Solo quería matar a Xiaozhenyuan. Al ser molestado por una niña, de repente se enojó. Xiaozhenyuan miró impotente a Xiaozhenyuan, en este momento estaba desesperada y ya no tenía el poder extra del alma para lidiar con él. En este momento, ella es como un cordero esperando ser sacrificado. Y Xiaozhenyuan es el carnicero. Xiaozhenyuan cerró los ojos de mala gana, esperando que llegara la muerte. En su mente surgieron imágenes de muchas personas. Madre, hermano Chuqian, Da Min, E Min, pero fue Chufan quien la hizo más reacia a dejarla ir. Recordó que Chufan dijo que se protegiera. Inmediatamente, una lágrima cayó del rabillo del ojo de Xiaozhenyuan, Chufan, adiós. En este momento, una figura fue envuelta por un enorme poder del alma y corrió hacia Xiaozhenyuan rápidamente. Vi una figura pequeña, como una bala de cañón, golpeando directamente el cuerpo de Xiaozhenyuan. Xiaozhenyuan hizo circular instintivamente el poder del alma que originalmente estaba disparando hacia Xiaozhenyuan y se defendió. De repente, las dos fuerzas del alma chocaron juntas. Auge. De repente, una gran explosión se extendió. En este momento, Xiaozhenyuan retrocedió decenas de pasos antes de estabilizar su figura. Las ondas de aire ondulantes se extendieron desde el centro de la colisión. En este momento, todos vieron una pequeña figura entre las ondas de aire. Chufan. Chufan miró a su alrededor con frialdad y vio al herido Xiaozhenyuan acostado no muy lejos de él, mirándolo con dos grandes ojos llorosos. De repente, una luz feroz apareció en sus ojos y la intención de matar sin fin comenzó a extenderse. Chufan se acercó a Xiaozhenyuan, abrazó a Xiaozhenyuan y le preguntó en voz baja. Xiaozhenyuan, ¿estás bien? Chufan, finalmente estás aquí, sabía que vendrías a salvarme. Dijo Xiaozhenyuan emocionada, con lágrimas en los ojos. Llegué tarde y no te protegí bien, Chufan secó las lágrimas de Xiaozhenyuan, miró a Xiaozhenyuan con cariño y dijo. Vi a Chufan poner una mano sobre el cuerpo de Xiaozhenyuan y, de repente, un flujo constante de vitalidad fluyó por su cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, Xiaozhenyuan sintió que no estaba herida y que su cuerpo estaba más vigoroso que antes. Esta es la habilidad de curación de Chufan, Xiaozhenyuan se sorprendió cuando sintió la habilidad de curación del alma de Chufan. Debido a esta habilidad, ella lo ha visto antes. Podría ser Xiaozhenyuan, betó de inmediato. Imposible, mi hermano mayor es mucho más alto que yo y Chufan es casi igual a mí, por lo que no debe ser él, dijo que Chufan sea Chukian. Si te atreves a intimidar a Xiaozhenyuan, irás al infierno. Chufan puso lentamente a Xiaozhenyuan en el suelo, luego se puso de pie, con un poder infinito del alma inundando su cuerpo, con una intención asesina infinita en sus ojos, un poder infinito brotó de su cuerpo. Papá, es él, Xiaozhenyuan señaló a Chufan y dijo. Finalmente estás aquí. Si te atreves a lastimar a mi hijo, pagarás por tu vida hoy, dijo Xiaozhenyuan enojado, con los ojos fijos en la figura de Chufan. Aunque Chufan era solo un niño, este momento le dio una presión indescriptible. De la colisión del poder del alma en este momento, se puede ver que este Chufan es muy fuerte. Pero que sea fuerte, y definitivamente no es su oponente. Xiaozhenyuan miró a Chufan con confianza, sus ojos eran incluso fanáticos. Después de tanto esfuerzo, Chufan finalmente fue expulsado. Chufan miró a Xiaozhenyuan con frialdad, sus pupilas estaban llenas de intenciones asesinas. El dragón tiene escamas invertidas, si lo tocas, morirás. Final de este capítulo. Capítulo 59 El poder divino de Chufan y Xiaozhenyuan es Nihilin de Chufan. Pero ahora, Xiaozhenyuan en realidad fue golpeado, lo que ya violó su Nihilin. Atrévete a tocar a la pequeña bailarina, muere. Una voz fría salió de su boca, sin rastro de emoción. En este momento, no tiene otras emociones, solo una fuerte intención de matar. Chufan, convertiste a mi hijo en una persona inútil, te mataré hoy. Xiaozhenyuan también gritó enojado. Pero Chufan hizo oídos sordos, sus ojos estaban fríos y su mirada daba un escalofrío moraz. Al momento siguiente, Chufan se movió, su cuerpo fue expulsado repentinamente y desapareció frente a Xiaozhenyuan en un instante. Shenjin Inmediatamente, Xiaozhenyuan sintió una fuerza que lo rodeaba, la velocidad era extremadamente rápida y no sabía dónde estaba. No podía decir qué poder era, pero esta fuerza lo hizo perder la cabeza por un instante. Para Xiaozhenyuan, Chufan ya no se contuvo y usó directamente a Shenjin para acercarse a Xiaozhenyuan al instante. Una toma del cielo y la tierra. Chufan lanzó directamente la habilidad del alma. Una toma del cielo y la tierra. De repente, una antigua lanza azul apareció en la mano de Chufan. Cuando se movió la lanza, el dragón blanco cantó, incluso el dragón tuvo que cantar, y mucho menos un humano. En este momento, Xiaozhenyuan de repente sintió un escalofrío en la espalda. De repente, una fuerza extremadamente poderosa apareció detrás de Xiaozhenyuan. Auge. Con una lanza lanzada, Kianzhenyuan estalló detrás de Xiaozhenyuan con un poder ondulante, y un poder infinito floreció detrás de él. En este momento, Xiaozhenyuan realmente sintió el aliento de muerte del arma. ¿Cómo es posible? Preguntó Xiaozhenyuan en estado de shock. No podía creer que un niño peludo pudiera usar un arma para ejercer una fuerza tan poderosa. A pesar de que trató de resistirse, su espalda recibió un fuerte golpe. En este momento, Chufan estaba de pie en el aire, sosteniendo una lanza larga, como un dios de la guerra. Xiaozhenyuan miró a Chufan con horror. La sangre fluía, y en este momento, sintió que estaba a punto de morir. En este momento, una fuerza suave de repente vino desde atrás. El poder del alma que fluía envolvió el cuerpo de Xiaozhenyuan y fluyó hacia adentro. En este momento, el poder del alma que fluía estaba reparando su cuerpo y alimentándolo. Esto es curativo. Chufan miró hacia arriba y vio a un anciano parado detrás de Xiaozhenyuan, que continuamente entregaba poder del alma y realizaba técnicas de curación. Ese anciano es Gongsunqi, un maestro de alma auxiliar de nivel 58. En este momento, cuatro de los reyes del alma de más de 50 niveles de Xiaozhenyuan llegaron instantáneamente frente a Chufan y lo rodearon en el medio. Incluso el señor de la ciudad resultó gravemente herido por esto, y los cuatro reyes del alma no se atrevieron a subestimarlo. Sea extremadamente cauteloso y lance el gran movimiento directamente. Inmediatamente, una fuerza arrogante se precipitó hacia Chufan. Frente a los grandes movimientos de los cuatro reyes del alma, Chufan permaneció impasible. Auge. Justo cuando el poder del alma estaba a punto de golpearlo, de repente. Chufan desapareció. Se lanzó una gran explosión en la posición original de Chufan, se elevó el humo de la pólvora y las ondas de aire fueron abrumadoras. Antes de que todos se sorprendieran, vieron ocho armas más en el cielo. Cada arma llevaba un aura aterradora. Ocho cañones afilados les dispararon uno por uno. Los cuatro reyes del alma unieron sus fuerzas para resistir y luego tomaron el control de mala gana. Pero todavía estaba abrumado por el poder del arma. Xiao Zantian todavía estaba aturdido, nunca esperó que un niño fuera tan poderoso. Si no fuera por la acción oportuna de Gongsun Qi, me temo que ahora sería como Xiao Wu, ya una persona inútil. Ahora, finalmente entendió la razón por la cual los niños golpearon a su hijo hasta dejarlo lisiado. Frente a un enemigo tan formidable, incluso si luchaba solo, casi caería en manos de Chufan, y mucho menos de Xiao Wu, un gran maestro del alma de vigésimo octavo nivel. Después del tratamiento de Gongsun Qi, en este momento, las heridas de Xiao Zantian se han recuperado mucho, aunque no se ha recuperado por completo, ya puede luchar. Se levantó rápidamente y rodeó a Chufan con otros cuatro reyes del alma. En este momento, cinco reyes del alma rodeaban a Chufan, y Gongsun Qi estaba detrás, agregándole sangre y beneficios constantemente. El combate en grupo puede dar rienda suelta a sus respectivas ventajas y lograr el efecto de que uno más uno es mayor que dos. En el combate grupal, incluso si un grupo es débil, los jugadores que lo siguen lo compensarán de inmediato y la transmisión continuará. En este momento, Chufan no tiene a nadie más y no necesita a nadie. Un semidios digno, si tienes que confiar en el grupo para luchar, ¿no sería un insulto para el estado de un dios? No esperaba que fueras tan fuerte. Casi muero en tus manos. Subestimé al enemigo antes, pero ahora estás solo y quieres enfrentarte a nuestros cinco reyes del alma. Veamos cómo puedes cambiar tu destino contra el cielo. Xiao Zantian dijo bruscamente. Chufan miró fríamente a los cinco reyes del alma, señaló a Xiao Zantian y dijo. Solo quiero su vida esta noche. Si no quieres morir, puedes irte por entrega urgente. Poderoso, un niño con tanta fuerza realmente nos sorprendió, tu talento puede clasificarse entre los tres primeros en la historia de Douluo. Pero es una pena que después de esta noche, no existirás en el continente de Douluo, dijo Foursul King. Es fantástico confiar en ti para tratar con nosotros seis. Dijo otro rey del alma. Los ojos de Chufan se volvieron cada vez más fríos, balanceó el arma en su mano y el poder del alma se derramó. Xiao Zantian comenzó a creer lo que dijo el director Xu, que Chufan debe ser de la secta Dazong, pero en este punto, incluso si Chufan no es simple, solo pueden matarlo. Ya sabes, si Chufan es un discípulo de la gran secta, incluso si Chufan no muere en este momento, Chufan definitivamente devolverá la noticia. Deben morir sin un lugar para enterrarlos, pero mientras maten a Chufan, no habrá pruebas de muerte en ese momento, por lo que solo pueden morder la bala y matar a Chufan. Este niño es extraordinario, no debes subestimar al enemigo. Dijo Xiao Zantian a la ligera. La razón por la que se convirtió en el señor de Notting City tiene mucho que ver con sus hermanos, que también son su poder de combate muy poderoso. Entre ellos se encuentran los maestros de almas de tipo control y los maestros de almas de tipo auxiliar, y él es el maestro de almas de ataque principal. Cuando luchó contra el imperio Stardou en ese entonces, llevó a sus hermanos a luchar en el campo de batalla, y solo entonces obtuvo el estatus actual de señor de la ciudad. Entonces, tampoco son vegetarianos, perfeccionados por luchas interminables, se puede decir que su cooperación entre ellos es muy tácita. Yao Shen, toma el control. Zantai, atacas desde él a la izquierda, Xiao Chen ataca desde él a la derecha, atacaré principalmente, Xiao Guan ayudará en la defensa, el señor Gongsun lo apoyará en cualquier momento. Xiao Zantian se recuperó mucho, sabía que no debía subestimar al enemigo, por lo que dirigió el comando hacia arriba. Todos estaban listos, frente a Chufan. Ver a Chufan mirándolos con ojos fríos les hizo sentir escalofríos. Un loto verde flotaba en el cielo. Este es el dominio del alma marcial de Chufan, y su propio ataque se ha incrementado en un 100%. Empuñando la lanza asesina de dioses en su mano, la luz azul en sus ojos estalló, como un antiguo dios de loto verde. En este momento, Chufan se movió y, con la bendición del dominio, su propio ataque había alcanzado un nivel aterrador. Sosteniendo un arma que mata dioses en su mano, bajo la habilidad del alma de Shen Yin, la figura de Chufan nada como un dragón verde, luchando en el campo. En un abrir y cerrar de ojos, un rey del alma fue recogido y murió de inmediato. Inmediatamente, todos en el campo se sorprendieron. Capítulo 60 Despertad, los profesores y estudiantes de la Academia de Tiempo de Caza abrieron la boca de par en par, viendo todo esto con horror. Solo ahora sabían por qué Chufan, un pequeño estudiante de estudio y trabajo, hizo que el señor de la ciudad pasara tanto tiempo con él. En este momento, el director Su también se levantó del suelo con dificultad, una sonrisa feliz apareció en su rostro. Estaba agradecido por su elección, por salvar a Xiao Wu. De esta manera, no solo se puede mantener la universidad libre de preocupaciones, sino que también se puede aprovechar la oportunidad de establecer una relación con Chufan Xiao Wu. En este momento, Xiao Zantian de repente se puso alerta y no se relajó en absoluto. Chufan frente a él podría matar al rey del alma con un golpe justo debajo de la nariz, esto solo fue suficiente para asustarlo. No es fácil, debe resolverse rápidamente. Señor Gongsun, libera el apoyo más fuerte, Xiao Zantian miró a las personas restantes con cautela y dijo. No esperaba que trataríamos con un niño en el estado más grave, dijo Xiao Wu a la ligera. ¿Qué niño ves tan contra el cielo, es un demonio, no lo tomes a la ligera, dijo Xiao Zantian enojado. Todos estaban listos, frente a Chufan. Prepárate para pelear. Gritó Xiao Zantian. En este momento, todos liberaron habilidades de alma más fuertes, y en este momento, la cooperación de los cuatro se mostró por completo. Miles de Frost. Con una voz, de repente, apareció una luz al pie de la salida. Esta es la habilidad de control de Yao Shen. ¿Exitoso? Todos lo miraron rápidamente. Al ver que la figura de Chufan había desaparecido en su lugar, Yao Shen, naturalmente, no pudo controlar la habilidad del alma oculta de Chufan. En este momento, todos comenzaron a preocuparse, habían visto aparecer y desaparecer a Chufan antes. No pudo encontrar ningún rastro en este momento y entró en pánico por un tiempo. Aunque un rastro de inquietud brilló en mi corazón, la formación de los cuatro no fue caótica. Las pocas personas con experiencia en combate reaccionaron rápidamente y estaban alertas a su entorno. ¿Dónde está? Gritó una persona. Inmediatamente, Xiao Zhan Tian y los demás liberaron sus habilidades del alma al mismo tiempo, preparándose para matar a Chufan. Colisión brutal. Tian Xin mata. Nueve batallas decisivas con patrones del lobo. Por un momento, la luz estuvo ocupada en todas partes, enviando rastros brillantes en el cielo nocturno. Golpéalo. Dijo uno alegremente. También había sonrisas en los rostros de varias personas. Al ser golpeado por las habilidades del alma de los cuatro, quedaría lisiado incluso si no estuviera muerto. Las pocas personas que estaban felices un segundo quedaron atónitas al siguiente. Vi luz pasando a través del cuerpo de Chufan, y la figura de Chufan comenzó a volverse irreal. No es bueno. Gritó Xiao Zhan Tian apresuradamente. Lo que golpeé fue sólo el fantasma del cuerpo de Chufan bajo la habilidad del alma oculta. En ese momento, vi olas del poderoso poder del alma que caían del cielo. Él está allí. Todos miraron hacia arriba, sólo para ver a Chufan sosteniendo un alma que mata dioses, cayendo del cielo. Habilidad del alma. Danza del loto verde. Vi miles de lanzas asesinas de dioses cayendo del cielo, formando un rayo de luz y han con un radio de cinco metros. En el haz de luz, miles de lanzas asesinas de dioses cayeron abajo. Inmediatamente, ondas de aire brotaron del cuerpo de Chufan, y de repente el viento se levantó, y el viento era fuerte, y hebras de poder del alma brotaron continuamente del cuerpo de Chufan. Los cuatro de Xiaoxan Tian también sintieron una presión aterradora, en este momento, era demasiado tarde para escapar, y la luz azul ya los había envuelto. Ya han sido bloqueados por habilidades del alma. Incluso si intentas escapar, te matarán. Chufan captó muy bien el momento. Primero, se deshizo de una persona, les hizo sentir miedo y los obligó a reunirse. Luego lanzó la danza del loto verde más aterrador. La danza del loto verde tiene un daño extremadamente alto, pero su alcance es estrecho y solo es efectivo dentro de los 5 metros del cuerpo del arma. En este momento, Xiaoxan Tian y los demás estaban dentro del alcance. Tales cálculos no carecen de profundidad. La lanza en su mano estaba absorbiendo frenéticamente el poder del alma de Chufan, y un poder infinito descendió del cielo. Chufan sostuvo la lanza que mata de Dios en su mano, y con una infinita intención asesina en sus ojos, dibujó un arco perfecto en el cielo. Matar. La simple palabra escupió de su cuello helado lleno de escalofríos. Una fuerza indescriptible en la lanza cayó con fuerza. Buntilde tilde. Acompañado por el sonido de explosiones continuas, la fuerza ondulante se extendió desde el suelo como olas de agua. Los soldados y estudiantes que estaban parados en el borde se vieron afectados por esta fuerza y todos quedaron impresionados. Inmediatamente, el humo de la pólvora se elevó hacia el cielo, los rayos de luz irradiaron y el aliento se elevó, cubriendo todo el campo de batalla. Después de un tiempo, el humo y el polvo se disiparon y sólo quedó una persona en el campo de batalla, un niño. El pequeño cuerpo se quedó en el aire con una lanza en la mano. Había una luz feroz en sus ojos, y el resto de ellos había desaparecido por completo, dejando un montón de cenizas en el suelo. ¿Dónde están? ¿Podría ser? ¿Podría ser que se redujeron instantáneamente a cenizas? Los ojos de todos se posaron en el campo de batalla y el viento desapareció de inmediato. De repente, la ruidosa plaza quedó instantáneamente en silencio, y todos estaban aterrorizados y no podían creer lo que veían. Porque Chufan, que todavía era un niño, mató a seis reyes del alma en segundos. No sólo fue una muerte instantánea, sino que también fue asesinado sin dejar rastro. Debo estar deslumbrado, es imposible, es absolutamente imposible. Todos miraron a Chufan de cerca, sólo para ver a Chufan bajando del cielo y caminando paso a paso. En este momento, parecía ser un dios de la guerra, y el momento justo ahora era su tiempo de caza. Xiao Wu miró fijamente a Chufan. En este momento, ya estaba profundamente atraída por Chufan. En este momento, Chufan caminó hacia Xiao Wu, tomó suavemente la mano de Xiao Wu y dijo, Vamos, de ahora en adelante, conmigo alrededor, nadie puede intimidarte. Toda ternura. Xiao Wu sintió la sensación de seguridad de la mano de Chufan, y cuando pensó en lo que dijo Chufan, un sentimiento cálido surgió en su corazón. De repente, Xiao Wu dio un paso adelante y abrazó a Chufan con fuerza en sus brazos. Chufan se sobresaltó y abrazó a Xiao Wu con fuerza, acariciando el cabello de Xiao Wu con su mano derecha. Hermano Chu, ¿puedes peinarme? Sí. Chufan asintió levemente. De repente, apareció un peine en la mano de Chufan. Peinando suavemente el largo cabello negro de Xiao Wu. Xiao Wu miró a Chufan y dijo en su corazón, Sería genial si pudiéramos seguir haciendo esto. De repente, sonó la voz del sistema perdida hace mucho tiempo. Ding, felicitaciones al anfitrión por conquistar con éxito a Xiao Wu y desbloquear las recompensas del sistema. Ding, despierta el caldero Qian Kun del alma marcial. ¿El Qian Kun Din? ¿No es eso lo que el patriarca Ong Jun poseía es un tesoro? Chufan se sobresaltó. Sabía que Qian Kun Din se transformó de la vaina de loto del loto verde de la creación. Inmediatamente liberé el alma marcial, y de repente, un caldero gigante apareció frente a sus ojos. En la parte inferior del centro del trípode hay una imagen de Tai Chi, rodeada por dos peces Yin y Yang. En el exterior del cuerpo del trípode hay ocho caras divididas por igual, compuestas de símbolos y personajes de chismes, que simbolizan ocho fenómenos naturales. El trípode tiene dos orejas, que simbolizan las dos apariencias, a saber, el cielo y la tierra o el Yin y el Yang. Hay cuatro patas debajo del trípode, que simbolizan las cuatro imágenes, a saber, primavera, verano, otoño e invierno, o agua, fuego, madera y oro, distribuidas en todas las direcciones. Tiene la función de refinar la calidad y transformar lo adquirido en innato. De repente, Chufan se llenó de alegría. Con este trípode, la calidad se puede mejorar. Aunque no tiene poder de combate, puede refinar el tesoro del cielo y la tierra. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.